Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. ¿Resumen por qué convertirse en el rey pirata? Si tuviera que decirlo, probablemente fuera por un impulso repentino y un plan planeado desde hace mucho tiempo. Capítulo 1. El momento de la reversión. Está escrito al principio. El protagonista masculino no está en su sano juicio. El protagonista masculino está loco. El protagonista masculino está loco. Deja de regañar, deja de regañar, la ciudad en llamas ahora está brillantemente iluminada por la noche. La gente lloraba y corría desesperadamente, tratando de escapar del monstruo en el centro de la ciudad. En ese momento, Link estaba sonriendo y tarareando las melodías en su memoria, caminando tranquilamente. Tsk. ¿A qué hay que temer cuando un instrumento musical se convierte en espíritu? No es solo que el cuerpo es un poco más grande, la apariencia es un poco extraña y la fuerza da un poco de miedo. Eh, solo un poquito de grava no puede hacerme daño ni un poquito. Al pasar por una tienda, su figura se reflejó en el espejo. Un niño que parecía tener unos 10 años estaba vestido con ropas andrajosas y era guapo. Su ropa mojada todavía goteaba agua. La brillante sonrisa parecía extraña en la escena actual. Al mirar el reflejo en el cristal, Link de repente mostró una expresión de iluminación. Ya veo, mi ropa está toda empapada, así que siento un poco de frío. Después de pensar en esto, los labios de Link no pudieron evitar levantarse un poco más, y luego hizo una mueca al cristal. Justo cuando Link estaba haciendo muecas en el espejo, un hombre de mediana edad que huía vio a Link y se detuvo. Al ver la delgada figura de Link, el hombre de mediana edad vaciló. Mirando al monstruo feroz y aterrador en el cielo o a lo lejos, el hombre apretó los dientes e inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia Link. ¿Por qué sigues aturdido? Corre. Dijo, mientras Link no reaccionaba mucho, tomó a Link y lo abrazó, se dio la vuelta y salió corriendo. Nadie a su alrededor les prestó atención y todos estaban pensando en escapar en ese momento. Link no luchó y se dejó sostener por él, justo a tiempo para ver el espíritu instrumento alejándose cada vez más de él. Oye, Link accidentalmente se rió a carcajadas. Desde su perspectiva, el instrumentista parecía un poco gracioso. Cuando el hombre de mediana edad escuchó la risa, miró extrañamente a Link en sus brazos, pensando que estaba asustado por el repentino desastre. No tengas miedo, chico, no dejaré que te pase nada. Le dio dos palmaditas a Link para consolarlo e inmediatamente corrió hacia un lugar seguro sin atreverse a detenerse. Link no le prestó atención, sino que le hizo muecas al monstruo. Feo, estúpido, estúpido, Link comenzó a murmurar, su voz no era fuerte, pero el hombre de mediana edad que lo sostenía lo escuchó claramente y se volvió más seguro de sus pensamientos anteriores, ya no palabras, sosteniendo a Link y concentrándose al escapar. Sin embargo, ¿existe algún lugar seguro en esta ciudad o en esta isla? El hombre de mediana edad estaba confundido y solo pudo ir al puerto para intentarlo. Hoy es el festival de música en esta isla. Habrá muchos barcos mercantes extranjeros participando en este festival. Espero que todavía haya barcos que no se hayan escapado y puedan llevarlos. Pero cuando llegamos al muelle, no había ningún barco por ningún lado. El mar está lleno de fragmentos del casco del barco, y aquí solo quedan restos. La creencia que sostenía al hombre de mediana edad se derrumbó en un instante, sus piernas se debilitaron y cayó al suelo. Sin fuerzas en su mano, Link cayó de sus brazos. Mirando al hombre de mediana edad de ojos apagados, Link solo se rió dos veces y luego tarareó la melodía en su memoria para sí mismo. El inútil tarareó despertó al hombre confundido. Miró a Link y sintió que estaba asustado por este repentino desastre. Suspiró y se sintió un poco desesperado. Su cuerpo estaba un poco embarrado y su ropa ya húmeda cayó al suelo y quedó manchada de tierra, haciéndolo lucir aún más miserable. Pero a Link no le importó en absoluto esto, luego tarareó y regresó. El paisaje aquí es demasiado monótono, sin la emoción de la ciudad en llamas. Mientras el hombre todavía estaba devanándose los sesos buscando una salida, vio a Link caminando de regreso. Aunque sintió que Link parecía estar asustado, aún así le advirtió. No regreses, aquí es más seguro. Link lo ignoró, ni siquiera dejó de tararear y se fue sin mirar atrás. El hombre abrió la boca, pero finalmente no dijo nada. Vio a Link alejarse, se dio la vuelta, miró al mar y se sentó en silencio con una expresión complicada. Pronto, los monstruos de la ciudad continuaron liberando rayos, uno de los cuales golpeó al hombre y abandonó el mundo en la explosión. Link, sin embargo, aún no ha sido atacado y deámbula tranquilamente por la ciudad. Cuando vio al monstruo, se rió de forma extraña y murmuró algo en su boca. El sonido era demasiado bajo para saberlo. No toda la gente de la ciudad estaba muerta todavía, y se podían escuchar vagamente gritos y gritos en la distancia. La mayor parte de la ruinosa ciudad estaba en llamas y se veían cadáveres mutilados a cada paso del camino. Link ha olvidado cuántas veces ha visto estas escenas. Hace tiempo que está acostumbrado a ellas y hizo la vista gorda. El viento que se aproximaba soplaba sobre la ropa, quitando cualquier rastro de calor del cuerpo. La ropa húmeda parecía aún más helada esa noche. Link no se dio cuenta, agitó sus brazos algo rígidos y caminó paboneándose por la carretera. Mientras caminaba, Link se detuvo de repente. Había algo enorme flotando en el aire frente a él. No está claro si son decenas de metros o cientos de metros, pero a Link no le importa. Hola, Gravel, agitó la mano y saludó con una sonrisa. El monstruo parecía estar enojado por las acciones de Link, gritó de manera extraña y abofeteó a Link con su enorme palma. La carne y la sangre fueron mutiladas y convertidas en una pila de cadáveres. El monstruo abrió sus dientes y garras y atacó por todas partes, pero de repente se detuvo. No sólo eso, el mundo pareció detenerse y todo se detuvo. Las llamas dejaron de latir, las rocas que estaban a punto de caer al suelo se detuvieron en el aire y las expresiones de horror de las personas restantes se congelaron en sus rostros. El tiempo se detiene. Luego, comienza a retroceder. Un charco de Link vuelve a ser humano. Los ladrillos de piedra en el aire volaron hacia atrás. Los que escaparon también se retiraron poco a poco. Los muertos comenzaron a resucitar. El tiempo sigue retrocediendo. Nadie se dio cuenta de esta horrible escena. Finalmente, Link se retiró poco a poco a la orilla, cayó a la playa y el flujo continuo del tiempo volvió a detenerse. Entonces el tiempo comienza a fluir con normalidad. Link se apoyó en las manos y escupió la arena que tenía en la boca. Las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse, y estaba feliz de ver al monstruo no muy lejos que estaba matando frenéticamente a todos los seres vivos. Se dio unas palmaditas en la arena y la tierra de su cuerpo. Todavía había mucha arena y tierra en su ropa empapada, pero Link no le prestó atención. Con una mano en su cadera, la otra apuntaba al monstruo en el centro de la ciudad. Oye, 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 solo graba, no puedes lastimarme en lo más mínimo. Oye, 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 luego sacudió la cabeza y caminó hacia la ciudad dando un salto. Punto punto punto. Anfitrión. Enlace. 10. Cuerpo. 4. Espíritu. Talento. El alma regresa a su ciudad natal, psíquico de todas las cosas. Habilidades. Sabiduría y audición aquí 1, 6, 50, Overlord color aquí 1, 15, 50. Fin de este capítulo. Capítulo 2. El bondadoso dueño de la fruta. H.M.P. H.U.N. Tilde. No puedo recordar la letra con claridad. Las melodías y letras desordenadas seguían inundando mi memoria. Link que tarareaba una línea en el pasado y la otra en el pasado. Con gritos y maldiciones familiares, Link saltó hacia el centro de la ciudad. Una voz seguía sonando en sus oídos, pidiéndole que se acercara. Había cierta urgencia, pero Link pareció no escucharla y la ignoró. Sigue caminando y luego se das el objetivo del monstruo instrumento en el aire para atacar. Luego, el tiempo retrocede. Sigue repitiendo, ciclo. 10 veces y 100 veces y la voz seguía resonando en sus oídos, y parecía sonar directamente en la mente de Link, incluso si no quería escucharla. Hay mucho ruido, no me molestes aquí, sal de aquí. Gritó Link, que estaba un poco irritado por el ruido, de manera extraña. La voz no se detuvo, como si le estuvieran respondiendo, la voz se volvió. Más entusiasta. Tsk y mirando a mi alrededor, todos a mi alrededor están huyendo y no sé quién llama esa voz molesta. Molesto, Link dejó de tararear y comenzó a usar su oscuro cerebro para pensar. Por cierto, ¿quién es esta voz molesta? ¿Cuándo empezaste a llamar? ¿Última vez? ¿Lo mismo de la vez pasada? Date la vuelta y camina hacia la dirección del sonido. Como si la otra parte lo hubiera visto, su voz se volvió más entusiasta, revelando alegría, y su tono se hizo cada vez más fuerte. Pero antes de que Link pudiera encontrar al dueño de la voz, fue descubierto por el monstruo del instrumento musical. Luego, regresamos nuevamente a la orilla. La llamada volvió a sonar. La alegría acaba de desaparecer y, en cambio, comenzó a impacientarse un poco. Después de quitarse el polvo del cuerpo, Link continuó caminando en la dirección del sonido. Jejeje, de repente me vino a la mente un chiste. Link de repente se rió, y luego su risa se hizo más y más fuerte. Riendo, regresó nuevamente a la orilla. Jejeje, tarareando una canción desordenada, Link continuó caminando en la dirección del sonido. Esta vez todo salió bien. Link encontró una fruta. Muy extraño. El sonido parecía provenir de la fruta. No había ningún movimiento en esa voz, como si nunca antes hubiera estado allí. Link no dudó, cogió la fruta y le dio un mordisco. ¿Hace cuánto fue la última vez que comiste? Antes de que Link pudiera siquiera pensar en ello, el sabor de la fruta explotó en sus papilas gustativas. Después de pensarlo, le di otro mordisco. Bueno, es muy raro, jeje. Me terminé la fruta rara que tenía en la mano en tres o dos bocados y no pasó nada, pero lo bueno es que el sonido molesto desapareció. Oh, lo tengo. Link tuvo una epifanía instantánea. Resultó que el dueño de la fruta tenía miedo de que nadie la comiera después de su muerte, por lo que lo llamó. Después de terminar de comer, el sonido desapareció y el dueño de la fruta pudo morir tranquilo. Así que eso es todo, es una buena persona. Piénsalo, deja de pensar en ello, sigue tarareando la canción y empieza de deambular por la ciudad. Al otro lado, castillo central, último piso. Gordon se desplomó y cayó de rodillas. El techo del castillo desapareció y las paredes estaban hechas jirones. Siguiendo su dirección, pudo ver al rey demonio de son causando estragos en la ciudad. No podía entender por qué el monstruo legendario apareció de repente y comenzó a matar gente en su país. Bull, 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 Gordon, que estaba perdido en sus pensamientos, se despertó por el sonido repentino del micrófono. Tocó su cuerpo débilmente, sacó el micrófono que aún llamaba y luego lo conectó. Punto punto punto. Jaja, Gordon, ¿cómo estás? El concierto casi ha terminado. En cuanto a Uta, debe estar muy feliz ahora, jajaja. En Redford, Shang se rió y le dijo al micrófono. Eran piratas y no era apropiado aparecer en el concierto, por lo que abandonaron Uta temprano. Después de estimar el tiempo, parecía que casi había terminado y los piratas pelirrojos regresaron. Pero en respuesta a él solo hubo silencio y gritos débilmente audibles. Se sintió mal en ese momento, dejó a un lado su sonrisa y dijo con voz profunda. Gordon, ¿qué pasó? No lo sé, no lo sé, no entiendo por qué esto. Está sucediendo, era como si hubiera encontrado una salida para desahogarse. Gordon inmediatamente dijo muchas palabras, ninguna de las cuales Shanks quería escuchar. No tuvo más remedio que decir algo para calmar a Gordon. La voz de Shanks funcionó. Gordon respiró hondo y continuó. El rey demonio de la canción, el legendario rey demonio de la canción, ha aparecido y está matando gente en la ciudad. Mi poder no puede detenerlo. Gordon fue primero un rey, luego un músico, pero no. Un guerrero. Tan pronto como apareció el rey demonio de la canción, Gordon pidió a sus soldados que intentaran reprimirlo. Sin embargo, la disparidad de fuerza entre los dos partidos era demasiado grande y no pudo compensarse con su número. Fueron derrotados casi instantáneamente. Después de eso, no hay después. Entiendo. Si sigues así, llegaremos en media hora. Por favor, ayúdame a encontrar a Uta, protégela y espérame. Después de eso, colgó el teléfono. Mirando a los amigos que se habían reunido a su alrededor, dijo con voz profunda. Chicos, algo sucedió. Con una mirada, las personas a su alrededor entendieron lo que Shanks quería decir, sin tonterías innecesarias, continuaron con sus tareas en silencio. Dejando que Leide de Versa avanzara a toda velocidad. Beckman miró profundamente a Shanks y no dijo nada. Solo respiró hondo del cigarrillo que tenía en la mano antes de irse. El rey demonio de la canción fue la primera vez que Shanks escuchó esta palabra. Me sentí un poco incómodo en mi corazón. No es que tenga miedo de la fuerza del oponente, sino que tiene miedo de involucrarse con Uta. Encontró la fruta del diablo de Uta. Son Fruit, el rey demonio de Son, solo espera que esto sea solo una coincidencia. Red Force, apunta a Iregia, avanzando. Gordon colgó el micrófono y se preparó. Shanks y los demás estarán aquí en media hora. Al pensar en la recompensa de Shanks de más de mil millones, Gordon se sintió mucho más aliviado. Entonces, primero encuentre a Uta y luego haga arreglos para que Uta atraiga a la atención del rey demonio de Son hasta que lleguen Shanks y los demás. El plan se descubrió en un instante. El inexperto canoense Aki se desplegó y comenzó a buscar el aura de Uta. Entonces, sus ojos se abrieron como platos. Punto punto punto. ¿Te sorprende? Link pasó junto a un espejo y una vez más se sintió atraído por su atención. Empezó a piedra papel tijera con Link en el espejo, usando los mismos gestos cada vez. ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? Predige el método, y definitivamente será exactamente el mismo que el tuyo. ¿Tú predijiste mi predicción? ¿Predijiste lo que predije sobre ti? No, fui yo, Link señaló a Link en el espejo y siguió diciendo. Link en el espejo también señaló a Link fuera del espejo, abriendo y cerrando la boca, discutiendo con Link fuera del espejo. Esta discusión interminable no duró mucho y fue rápidamente detenida. Casi no quedaba gente en la ciudad, y Link, que estaba haciendo mucho ruido, naturalmente apareció ante la vista del rey demonio de la canción. El tiempo volvió a retroceder y Link regresó a la orilla. Link no quedó satisfecho con la discusión interrumpida y planeó regresar nuevamente al espejo. Es solo que se perdió y no pudo encontrarlo. Fin del capítulo. Capítulo 3 ¿Qué es el destino será? ¿Quién será? T.S.K. 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 ¿Parece estar en el este? ¿Qué dirección es el este? Elegí una dirección al azar, decidí que era el este y comencé a seguir recto. El espejo de antes no fue encontrado, pero su sombra se reflejó nuevamente en una tienda oscura. H.M.P.H., sabes que no puedes hablar conmigo, se ha vuelto muy oscuro. La imagen reflejada en el cristal no se puede comparar con el espejo, pero también refleja claramente la figura de Link, apuntando a la entidad. Oye, ¿todavía no estás convencido? Tengo que decírtelo claramente hoy. Señaló al espejo y comenzó de nuevo la discusión anterior. En el espejo, la luz del fuego detrás temblaba y el reflejo estaba un poco borroso. Sin embargo, la imagen especular del rey demonio de la canción sigue siendo muy clara. Señalando a Link en la distancia. La luz apareció en las yemas de los dedos, volviéndose más y más brillante, y luego, un láser se disparó hacia Link. ¿Eh? ¿Aún pides ayuda exterior? Link vio claramente el ataque del rey demonio de Sonde en el reflejo. Link inmediatamente se enojó un poco por una situación tan desvergonzada. Extendió la mano y al instante, como si algo hubiera sucedido, el mundo perdió su sonido. Pero el tiempo sigue fluyendo. ¿Eh? Todo sigue sucediendo, pero solo sin el sonido. El láser atravesó el cuerpo de Link, pero no le causó ningún daño, atravesando su cuerpo. Oye, tu ayuda exterior no ayudó. Link levantó su dedo medio hacia su reflejo en el espejo, ignorando todo lo que le sucedió. Al momento siguiente, el mundo volvió a emitir un sonido. El láser no hirió a Link, pero la explosión posterior hizo volar directamente a Link. El vidrio frente a él se rompió en innumerables fragmentos, muchos de los cuales perforaron el cuerpo de Link durante el proceso de salpicadura. El simple cerebro del rey demonio son estaba un poco desconcertado. Obviamente había disparado un láser al pequeño de abajo, pero al momento siguiente, el láser desapareció. El pequeño estaba bien, pero pareció como si se hubiera producido una explosión cuando el láser golpeó el suelo. No puedo entender, no puedo entender. Pero parecía que el pequeño también estaba muerto, así que simplemente lo ignoró y siguió cazando a otros pequeños. Tsk, estás haciendo trampa de nuevo. Link se sentó y planeó quitarse el polvo, pero no hubo respuesta de su mano derecha. Cuando bajó la cabeza, lo entendió al instante. Oh, Xiaojou se fue. Podrían ser los fragmentos de vidrio causados por la explosión, o podrían ser las consecuencias de la explosión. El brazo derecho de Link desapareció por completo y la sangre seguía fluyendo hacia afuera. Mirando hacia un lado, vio que su brazo derecho, que había sido volado, colgaba de un árbol no muy lejos. Ah, el brazo está en el árbol. Realmente no duele, jeje. No mucho después, el tiempo volvió a retroceder. Link regresó a la orilla por enésima vez. Después de quitarse el polvo, Link continuó caminando hacia la ciudad. El viento sopla y las nupes vuelan, en lugar de cantar esta vez, Link leyó un poema. Castillo Central, último piso. Gordon utilizó sus conocimientos y conocimientos no calificados para iniciar una búsqueda e inmediatamente descubrió los hechos impactantes. El aliento de Uta está en el rey demonio de la canción. La cruel realidad lo hizo algo inaceptable, por lo que usó el aquí del conocimiento y la información para realizar la prueba nuevamente, pero no sirvió más que para confirmar sus hallazgos anteriores. El plan de Shanks. Gordon descartó esta idea tan pronto como surgió. Conocía a Shanks desde hacía algún tiempo y entendía que él no era esa persona. Entonces, ¿qué está pasando? Gordon quedó atrapado en una lluvia de ideas y la voz de un niño lo devolvió a las realidades de sus pensamientos. Estaba comiendo estofado y cantando, y de repente un bandido me robó. Este bandido, ¿cómo llegó aquí? El tono era extraño. Gordon miró en esa dirección y vio a un niño andrajoso que parecía tener unos 10 años. Viejo sobre. Sintió que algo andaba mal, pero Gordon no pensó mucho en eso. Simplemente consideraba a Lim como su nacional, ya que ya no tenía que pensar en Uta. Luego, su secuencia de tareas es atraer la atención del rey demonio de Song, para que más ciudadanos puedan esconderse hasta que lleguen Shanks y los demás. Después de pensar en esto, Gordon inmediatamente tomó medidas y saltó directamente desde lo alto del castillo. Aunque no vale la pena mencionar su fuerza en este mar, no es un problema saltar desde una altura de decenas de metros. Oye, tío raro, saludó Link con una sonrisa y luego continuó pensando en lo que pasaría a continuación. Gordon recogió directamente a Link y corrió hacia la orilla distante. El rey demonio de la canción está causando estragos en la ciudad, por lo que mantenerse alejado de la ciudad es relativamente seguro. La ruta más cercana desde la ciudad es la costa. Mientras corría, le explicó a Link. Te llevaré a la orilla y te esconderás allí. En media hora, una persona poderosa vendrá y acabará con todo. Mirando al rey demonio de la canción por el rabillo del ojo, Gordon no pudo evitar acelerar un poco de nuevo. Oye, oye, ¿quieres ir en media hora? Link sonrió y Gordon lo abrazó sin resistencia, pero le respondió. Gordon no pensó mucho, asintió y continuó. Sí, todo terminará en media hora. Es así. Entiendo. Link asintió y luego el mundo se perdió nuevamente. Gordon, que lo sostenía, perdió la vista y siguió corriendo, pero todos estos eran movimientos corporales determinados por la inercia de su pensamiento anterior. Cuando Gordon recobró el sentido, ya se había alejado mucho. El contraste que aportaba la perspectiva hizo que Gordon se detuviera en seco. ¿Qué pasó hace un momento? En un instante, su posición cambió. HMPH, mi habilidad Crimson King puede eliminar el tiempo. Siempre que la use varias veces, puedo llegar media hora más tarde. Esta habilidad fue descubierta repentinamente por Link después de comprender su uso, Crimson apareció naturalmente en el suyo. Mente. El nombre del rey. Link no podía recordar si fue la última vez o la habilidad que apareció la última vez, pero no importaba, no le importaba. Gordon estaba un poco sorprendido, pero todavía tenía algunas suposiciones de que el niño en sus brazos debería ser un consumidor de frutas del diablo y un usuario de habilidad del tiempo del que nunca había oído hablar antes. Mientras pensaba, la perspectiva volvió a cambiar y volvió a abandonar su puesto anterior. Se elimina el tiempo, pero el periodo eliminado parece haber sucedido realmente, pero al final solo quedará el resultado. No pensé mucho, no esperé y seguí corriendo. Ja ja ja, el destino me ha dado la capacidad de borrar el tiempo. El destino ha elegido mi habilidad rey carmesí como el pináculo supremo. Yo soy... Link dijo con una cara emocionada. De repente parecía confundido. Haber vuelto a recordar mal sus líneas. ¿Quién es? Anfitrión. Enlace. Era. 10. Cuerpo. 4. Espíritu. Talento. Devolver el alma a su tierra natal, canalizar todas las cosas. Fruta del diablo. Fruta del tiempo. 1, 8, 50. Habilidades. Wisdom color aquí. 1, 26, 50. Overlord color aquí. 1, 15, 50. Este capítulo terminó. Capítulo 4. El cabrón pelirrojo al escuchar las palabras y oraciones no relacionadas de la boca de Link, la perspectiva siguió cambiando y Gordon rápidamente llevó a Link a la orilla. Lo que vimos fueron los mismos restos. Dejando a Link en el suelo, Gordon planeó regresar para atraer la atención del rey demonio de la canción, por lo que dijo. Niño, espera aquí, no corras y no uses más tus habilidades. Es verdad. Que Gordon puede hacer cualquier cosa, si no lo haces, la habilidad de Link puede durar fácilmente hasta que llegue Shanks. ¿Pero qué pasa con sus ciudadanos? ¿Como una tortuga encogida esperando ser rescatada? Gordon no pudo superar el obstáculo en su corazón. La razón por la que a Link no se le permite usar sus habilidades es porque no quiere afectar su propia percepción, para poder moverse mejor. ¿Eh? ¿No quieres esperar hasta media hora más tarde? ¿Solo han pasado 5 minutos? ¿No son 10 minutos? Mientras hablaba, Link de repente levantó los dedos. ¿Cuánto tiempo llevo bailando? Antes de que Link pudiera darse cuenta, Gordon sacudió la cabeza y suspiró. Voy a hacer que más gente espere hasta media hora después. Todavía contando cuántas veces había activado Crimson King y cuántas veces se había saltado el tiempo. Su rostro estaba un poco pálido. Usar la habilidad de la fruta muchas veces supuso una carga considerable para su cuerpo. El cuerpo ya destrozado era aún peor. Se rascó la cabeza, cayó al suelo, miró las estrellas del cielo y se quedó dormido. Gordon, al otro lado, aceleraba por la ciudad. El rey demonio de la canción ha aparecido desde hace algún tiempo, y bajo ese poder aterrador, los residentes de la ciudad han sido aniquilados. Mientras atraía la atención del rey demonio de la canción, siguió usando el color de la vista para detectar el aliento de las personas vivas, y luego atrajo al rey demonio de la canción para que se mantuviera alejado. Corre, sigue corriendo. Gordon no supo exactamente cuánto tiempo corrió. No fue hasta que estallidos de explosiones sónicas surgieron del cielo distante que Gordon se detuvo. La fuerza de voluntad que apoyaba los movimientos de su cuerpo comenzó a disiparse y cayó al suelo. Mirando al rey demonio de la canción que estaba a punto de atacarlo en el aire, sonrió miserablemente. Gané. Gordon ganó contra el rey demonio de la canción, pero elegía perdió por completo. Timbre. El ataque del rey demonio són fue bloqueado y la colisión provocó un violento rugido de metal. Lo siento, Gordon, déjanos el resto a nosotros. Shanks bloqueó el ataque del rey demonio de la canción, se paró con su espada en la mano y miró al rey demonio de la canción con una mirada solemne. Beckman dio otra calada a su cigarrillo y suspiró en silencio. Gordon respiró hondo dos veces y se obligó a marcharse. Su poder es sólo una responsabilidad aquí. Link se despertó en la orilla y miró a su alrededor. Vio la orilla familiar. Estaba a punto de seguir vagando por la ciudad para pasar el tiempo cuando vio a Gordon caminando con un gran grupo de personas. Se decía que era un grupo grande, pero incluyendo a Gordon, había menos de diez, lo cual era lamentablemente pequeño. Link parpadeó. El líder le pareció familiar. Gordon también vio a Link, saludó y luego llevó al resto del grupo a buscar un lugar en la orilla, sentado en silencio, esperando a que terminara la batalla en la ciudad. Link ya no tenía prisa por ir a la ciudad a relajarse y simplemente se sentó y miró con interés. Nunca había visto a este tío antes, nunca había visto a este antes, nunca había visto a este antes, este me parece un poco familiar, pero ¿dónde lo había visto antes? Mi cerebro caótico comenzó a hacer una lluvia de ideas, pero no pude pensar en una razón por un tiempo. El sonido del llanto vino gradualmente de la multitud. Al principio eran sólo una o dos personas, pero al final todos comenzaron a secarse las lágrimas. Gordon también suspiró profundamente al ver esto y no dijo nada. La batalla en la ciudad terminó después de un tiempo desconocido, Shanks y otros salieron de la ciudad en llamas con Uta en sus brazos. Después de ver a Gordon, lo miró y lo llamó. Nadie supo lo que dijeron las dos personas hasta que Shanks le entregó a Uta en sus brazos a Gordon. La Chilu no pudo evitarlo más y estaba a punto de dar un paso adelante, pero Beckman lo detuvo a tiempo. Después de mirar las miradas de sus compañeros a su alrededor, se retiró sin decir nada más. Después de intercambiar algunas palabras con Gordon, Shanks y los demás miraron por última vez a Uta, se dieron la vuelta y se fueron. Por coincidencia, Uta se despertó. Su cerebro todavía estaba un poco confundido, pero inmediatamente se puso ansioso cuando vio a Shanks y otros irse. Luchando y gritando, atrajo la atención de todos. Pero Shanks no miró hacia atrás y continuó avanzando hacia los Red Force. Al ver esto, el resto de los piratas pelirrojos no tuvieron más remedio que seguir al capitán. De repente, Uta se puso más ansiosa y llamó más fuerte, pero no hubo respuesta alguna. Gordon también lo abrazó con fuerza y no pudo escapar. Estaba tan enojado que se desmayó. Link había estado mirando durante mucho tiempo. Al ver esto, volvió a pensar en ello y le preguntó a Gordon. ¿Ese cabrón pelirrojo no quiere tener hijos? No importa lo que le pase, eso no afectará su disfrute. Y sintió algo extraño por dentro en ese momento. Algo en su corazón parecía decirle que vería el muelle familiar y en ruinas la próxima vez que abriera los ojos. Había un sentimiento indescriptible en su corazón. Quiero llorar, pero no sé por qué quiero llorar. Si no puedo entenderlo, no pensaré más en ello. Gordon dijo algo superficial, abrazó a Uta y se llevó a Link. Antes de irse, también les dijo a los demás que se fueran solos. No sabía qué más decir, así que solo dijo esto. La tristeza surgió en sus corazones e ignoraron las palabras de Gordon. Algunos todavía están sentados allí y otros están ciegos, sin saber lo que están pensando. Gordon llevó a Uta y Link de regreso a su castillo, encontró una habitación, instaló a Uta y luego le dijo a Link. Duerme en la cama de al lado, niño, todo estará bien. Suspirando de nuevo, salió de la habitación, su figura particularmente decadente. ¿Dormir? Link miró la cama vacía a su lado e inclinó la cabeza pensativo. Parece que primero tienes que quitarte la ropa, luego ponerte la colcha y finalmente cerrar los ojos. Pensando así, Link comenzó a quitarse la ropa, se metió en la cama vacía, se cubrió con una colcha y cerró los ojos. ¿Qué hacer entonces? Con los ojos cerrados y pensando en cómo dormir, Link se quedó dormido inconscientemente. Esa noche, Link durmió profundamente, pero todavía había muchas personas que no pudieron dormir en toda la noche. En cuanto a Uta, se desmayó, por lo que se puede considerar que duerme profundamente, ¿verdad? Gordon se sentó en el trono en ruinas, mirando la ciudad en llamas debajo, sin palabras durante mucho tiempo. La marina se lo había notificado, pero no obtuvo más que una o dos disculpas y constantes consultas. Si no fuera por la señal de Shanks, no habría querido llamar al micrófono. Así, miré la ciudad de abajo hasta el amanecer. Esa noche, Morgans, el bien informado presidente de World Economic News, recibió la noticia poco después de que Gordon notificara a la marina. Después de recibir la noticia, Morgans estaba tan emocionado que inmediatamente puso en fila a sus colegas para tomar fotografías en el lugar. Inmediatamente trabajó en el manuscrito toda la noche y escribió un largo artículo de manera elocuente. Entonces, al día siguiente, la noticia de que los piratas pelirrojos masacraron la isla se extendió por todas las zonas marítimas. Recopile y recomiende. Fin de este capítulo. Capítulo 5 Derrota a los Morgan Esta noche, Link durmió profundamente y no se despertó hasta el mediodía del día siguiente. Uta se sentó en la cama, mirando por la ventana, luciendo triste y silenciosa. Después de estirarse durante mucho tiempo y tararear dos veces, Link abrió lentamente los ojos. Ya no había un cielo estrellado oscuro, la tierra fría ya no estaba debajo de él y su ropa ya no estaba mojada, a pesar de que ahora no llevaba ropa. Duerme muy cómodo. Se sentó y se estiró de nuevo. Entonces, ¿qué hacer a continuación? Link también miró por la ventana, mirando aturdido el cielo azul. Oye, ¿qué pasó aquí? El sonido de Link levantándose atrajo la atención de Uta. Cuando despertó, planeó preguntar qué pasó. Quería aclarar su mente y entender por qué Shanks la abandonó. Pero esto realmente confundió a Link. Después de pensar un rato, respondió. Un espíritu instrumento más grande está volando en el cielo, la casa está en llamas y, por cierto, hay muchos fuegos artificiales. Ignorando a Uta, que estaba confundido por esta respuesta, se puso de pie. Solo, esta vez, la colcha de su cuerpo se cayó por completo y Link caminó desnudo al suelo. ¿Dónde ha visto Uta esta escena antes? Con un grito, inmediatamente se cubrió los ojos con la mano y señaló a Link con la otra mano. La mano temblorosa mostró plenamente la paz interior de Uta. Tú, 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 ¿por qué no usas ropa cuando duermes? Link se estaba poniendo los pantalones. Estaba un poco confundido cuando Uta preguntó, e inmediatamente preguntó. ¿Aún necesitas usar ropa cuando duermes? Por supuesto, ponte la ropa rápidamente. Cuando Link habló, Uta pensó que ya se había puesto la ropa. Tan pronto como bajó la mano para cubrirse los ojos, vio que Link se detuvo e inmediatamente giró la cabeza. Dirígete hacia el otro lado, su tono reveló con vergüenza e ira. Sin embargo, después de la serie de acciones de Link, Uta se sintió un poco mejor, no tan triste como antes. Gordon abrió la puerta y se quedó algo en silencio cuando vio la escena en la casa. Corrió inmediatamente después de escuchar el grito de Uta, pero la escena en la habitación fue de hecho un poco sutil, lo que le hizo tragarse lo que originalmente planeaba decir. Al final, solo pregunté secamente qué pasa. Uta no respondió, solo resopló con frialdad. No tenía nada que decirle al chico malo que no la dejó regresar con Shanks anoche. Link también se vistió en ese momento y saludó a Gordon. Oye, ¿te ves familiar? Después de decir eso, estaba a punto de irse cuando pasó por la puerta, Gordon lo agarró por el cuello y lo levantó. Dijo. Ven conmigo, vayamos a cenar primero y luego te contaré lo que te dijo Shanks. Gordon no sabía cómo enfrentar a Uta por el momento, así que tuvo que usar ese resfriado. Y expresión indiferente. Después de decir eso, cargó a Link y se fue. Tío, ¿qué vamos a comer después? Solo pan, pero puedes mojarlo en un poco de mermelada. Pan y mermelada, no está mal, pero ¿qué son el pan y la mermelada? Ah, resulta que es pan. Y mermelada son esa cosa. Punto punto punto. La voz se hizo cada vez más pequeña a medida que Link y los demás se marchaban. Uta finalmente lo siguió. Quería escuchar lo que Shanks le decía. En la mesa del comedor, Uta sostuvo el pan, miró a Link y finalmente abandonó la mermelada y se la comió directamente. Mermelada de fresa, mermelada de ciruela, mermelada de naranja, además de mantequilla y miel, y luego, agrega un poco de canela en polvo, el mejor pan está hecho. Link seguía mirando las mermeladas y condimentos que había en la mesa. El producto es una rebanada de pan colorida. Abrió la boca y dio un gran mordisco, varios sabores llenaron su boca y Link no pudo evitar entrecerrar los ojos. Vaya, está delicioso, jeje. Al mirar el pan restante en la mano de Link, Gordon y Uta no pudieron entender por qué ese tipo de comida era deliciosa. Tos, tos. Gordon tosió dos veces, lo que hizo que Uta la mirara y le dijera lo que Shanks le dijo ayer. Dijo que quería que Uta estudiara música con él aquí, pero no dijo una palabra sobre por qué la dejó aquí. Uta guardó silencio, no dijo nada, no respondió, solo bajó la cabeza y se comió el pan que tenía en la mano. No hubo disputa y aceptaron en silencio el arreglo de Shanks. Está bien. Está terminado. Está tan delicioso. La voz de Link estaba llena de energía excepto por el hecho de que la mesa donde estaba sentado estaba cubierta de mermelada, con solo escuchar la voz, uno pensaría que se trataba de un niño obediente. Saltando de la silla, Link planeó deambular para matar el tiempo. Gordon junto a él miró al desordenado Link y suspiró. Espera un momento, te llevaré a cambiarte de ropa. Gordon aún no estaba casado, pero ahora sentía que tenía un hijo y una hija. Al mirar a la silenciosa Uta, se sintió confundido. Y aquí es un poco difícil tratar con las chicas. No había ropa para niños en el castillo de Gordon, por lo que escogió ropa relativamente pequeña y la cortó en pedazos, finalmente Link se quitó la ropa desgastada. Al estirar las piernas, la ropa le quedaba razonablemente bien y Link quedó bastante satisfecho. Se alejó de aquí. Al pasar por la puerta, vio a Uta Link apollado contra el marco de la puerta y lo ignoró por completo, abandonando el lugar con arrogancia. Punto punto punto. ¿Cuándo empezarás a aprender música? La voz de Uta era un poco fría. Se obligó a no pensar en esas cosas desordenadas, con la esperanza de usar la música para distraer su atención. Bueno, puedes hacerlo ahora, pero primero necesito saber tu comprensión de la teoría musical y luego puedo hacer un plan de enseñanza. Gordon estaba un poco sorprendido. No esperaba que Uta se calmara tan rápido. Pensé que Uta tardaría varios días en calmarse. Habla con él. Link salió del castillo. Había visto demasiadas ciudades ardiendo en llamas por la noche. La ciudad durante el día parecía realmente fresca. Silencio, pánico, tristeza, a día de hoy, esta ciudad sigue emitiendo estos sonidos. Un pájaro de las noticias estaba en cuclillas en los aleros no muy lejos, inclinando la cabeza y mirando a Link. Hola, buenos días, saludó al pájaro de las noticias. Después de escucharlo, el pájaro de las noticias lo miró dos veces y luego voló hacia su hombro. Gatilde. Oh, es muy difícil ser un pájaro cuando vas a trabajar tan temprano. Gat, el pájaro de las noticias asintió impotente. Si no fuera por la comida para pájaros, ¿qué pájaro sería? ¿Estás dispuesto a ir a trabajar tan temprano? Cuanto más hablan el uno del otro, más se enamoran. Desearían poder convertirse en hermanos de diferentes razas en el acto. Se sientan en el suelo y siguen condenando al presidente de Newsbeer. Cuando llegó el momento, Newsbeer no pudo aguantar más. Siguió expresando sus quejas a Link, los pájaros cantaban fragantes y casi derramó lágrimas mientras hablaba. Así es. Link de repente pensó en una manera y dijo con entusiasmo. Derriba a esos morgans, puedes comer tanta comida para pájaros como quieras, descansar todo el tiempo que quieras y puedes descansar todo el tiempo que quieras. El 3365 que mencionaste definitivamente estará fascinado por tu majestuoso espíritu. 3365 es lo que el pájaro de las noticias frente a mí acaba de decirle a Link. Es el pájaro del amor de sus sueños y el dios pájaro musa en su corazón. Vamos, 9527. Dijo Link solemnemente, acariciando el hombro del pájaro de las noticias frente a él. Fin del capítulo. Capítulo 6. ¿Cómo preguntar el nombre del idiota? El cielo se oscureció antes de que me diera cuenta. Gordon ya tenía una comprensión básica de los conocimientos de teoría musical de Utah. El talento es genial, pero los conocimientos básicos no. Pero al ver que estaba oscureciendo y que Link aún no había regresado, Gordon se preocupó un poco. Después de establecernos en Utah, salimos a buscarlos y los vimos no muy lejos. Link se encontró con Newsbird no muy lejos cuando salió, por lo que fue relativamente fácil de encontrar. Una persona y un pájaro se abrazaron borrachos. Había botellas de vino esparcidas a su alrededor y no sabían dónde las encontraron. A los menores de edad no se les permite beber. Gordon levantó a Link sin hablar y frunció el ceño ante el olor a alcohol. Con solo oler el sabor, supe que había bebido mucho y no sabía cómo esta persona y el pájaro se juntaron para beber. El pájaro de las noticias había bebido demasiado. Si su pecho no se hubiera elevado ligeramente, habría estado muerto. Los periódicos de la bolsa también estaban esparcidos por el suelo y parecían tan arrogados que no se podían vender. Se agachó y recogió el periódico con una mano, y lo que apareció a la vista fue el rostro de Shanks. Sus manos instintivamente usaron algo de fuerza para pellizcar muchas arrugas del periódico. La marina confirmó la culpabilidad de Shanks y aumentó su recompensa. El pelirrojo Shanks tiene una recompensa de 2.300 millones de belly, independientemente de su vida o muerte. Las recompensas para los miembros de la tripulación de los piratas pelirrojos también han aumentado. Quizás esto sea algo bueno para los piratas. Dobló cuidadosamente el periódico y lo volvió a guardar en la bolsa del Newsbir. Después de pensarlo, sacó 50 baíles de su cuerpo y los juntó. Luego se dio la vuelta y se fue con Link en sus brazos. Por supuesto, no hubo cena para Link y no pudo despertarse en absoluto. El ex rey Gordon también trabajó como cocinero, ocupado preparando la cena. Ahora solo quedan tres en herejía. Algunas de las personas que aún estaban vivas recogieron algunas pertenencias en la ciudad y se fueron, mientras que otras no quisieron abandonar su ciudad natal y se quedaron aquí para siempre. Cuando Link despertó confundido, la luna ya estaba alta en el cielo. ¿Volver otra vez? Se rascó la cabeza, sintiéndose borracho, y su ya caótico cerebro se congestionó aún más. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Uta a Link mientras yacía en la ventana mirando las estrellas. Al ver la figura roja y blanca frente a él, Link también se rió. Oh, no volví, jeje, después de un simple contacto, Uta entendió parte de la información de Link. Este joven apuesto tiene mala mente. Oye, ¿sabes cómo te llamas? Un tonto tiene la ventaja de ser un tonto. Puede sentirse feliz en cualquier momento. Uta tiene mucha envidia de esto. Uta, que está inclinado hacia un lado, parece que solo tiene el pelo blanco desde la perspectiva de Link. Link. Junto con los auriculares en sus orejas, se siente como si hubiera recordado algún recuerdo extraño. Ahora, ¿eres libre en 100 años? Si eres libre, vayamos juntos al universo. Recordando algunas palabras, ¿quién le había preguntado esto antes? ¿Dio una respuesta en ese momento? Parecía una figura con cabello blanco y auriculares. Vaya, me duele tanto la cabeza que siento como si me fuera a crecer un cerebro. Link se golpeó la cabeza, con la esperanza de que su cerebro se sintiera mejor. Solo estoy pidiendo un nombre, ¿no puedes recordarlo? Efectivamente, no es fácil comunicarse con los idiotas, pensó Uta impotente. Si estás libre, adelante. Punto 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 interrogación de cierre. Nombre, te preguntaré el nombre. Por ejemplo, mi nombre es Uta, Uta es mi nombre. ¿Cómo te llamas? Antes, pero no. Habiendo vivido con un idiota así, afortunadamente tengo experiencia en tratar con idiotas y todavía puedo comunicarme con calma. Como si hubiera recibido una respuesta, las preguntas extrañas en su mente comenzaron a desaparecer, y luego escuchó las preguntas de Uta. De repente, Link miró a Uta como un tonto. ¿Crees que soy un tonto? Solo pregúntame mi nombre. Los ojos de Link estaban llenos de sabiduría y miró a Uta con cierto desprecio. ¿No pregunté? ¿Tú preguntaste? Uta sintió que su presión arterial aumentaba constantemente, como si tuviera un agujero en la cabeza y que incluso pudiera brotar como una fuente. Seguí pensando en silencio en mi mente que esto es una tontería y no es digno de enojarse. Después de recitarlo en silencio varias veces, respirar profundamente y apretar los dientes, Uta volvió a preguntar con saña. ¿Cómo te llamas? Pero Link de repente se puso alerta en ese momento y dijo con cautela. ¿Iniciar una conversación? No pienses en eso. No puedo decirte tu nombre. Mi madre dijo que los niños deberían protegerse afuera. Mientras hablaba, se apretó el cuello, como si tuviera miedo de que Uta se abalanzara. La cuerda de la razón de Uta finalmente no pudo estirarse más. En este momento, todas sus preocupaciones fueron olvidadas. Ella solo quería darle una lección al odioso chico frente a ella. Saltó de la cama y corrió hacia Link. Link tiene 10 años y Uta 9. Pero ahora Link realmente no puede vencer a Uta. La condición física de Link está solo dentro del rango de un niño normal, pero Uta es diferente. Su condición física es mucho mejor que la de Link. Entonces, incluso si se dio la vuelta y escapó tan pronto como vio a Uta corriendo hacia él, pronto fue perseguido por Uta. Después de derribar a Link en unos segundos, montó y golpeó a Link con fuerza. Quería luchar, pero su fuerza no era tan fuerte como la de Uta, por lo que no podía liberarse en absoluto. Tonto, 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 después de algunos golpes, Uta dijo con saña. Nombre. Link. Un, hubiera sido mejor si hubiera sido así. Satisfacción. La fuerza de la paliza no fue fuerte y el ataque de Uta fue bastante mesurado. Excepto por uno que no prestó atención y accidentalmente golpeó a Link en la cuenca del ojo, dándole a Link un ojo de panda. Oye, la voz triste se ha oído, no eres tan molesto ahora. Aunque fue golpeado, Link todavía mostraba una sonrisa en su cara de panda cosplay. En los oídos de Link, el mundo es muy ruidoso y todo hace ruido. Uta siempre había tenido una voz triste en su cuerpo antes. No podía decir cómo se veía, pero con solo escucharla me di cuenta de que el dueño de la voz estaba muy triste. Para no dejar que este sonido lo afectara, Link básicamente se mantuvo alejado de Uta. Pero ahora que la voz triste de Uta se ha oído, Link siente que no es tan difícil llevarse bien con Uta. Uta quedó atónita y preguntó confundida. ¿Triste, sonido? ¿Qué significa? Después de rascarse la cabeza, Link se rió dos veces. Es solo un sonido triste. Estuvo allí anoche. Fue tan ruidoso y molesto. ¿Anoche? Uta probablemente entendió lo que quería decir Link. Mirando a Link debajo de él con cierta confusión, no sabía por qué este tonto tenía tal habilidad. Pero al pensar en el comportamiento de Link en este momento, al pensar que estaba provocando que ella desviara su atención, no pude evitar sentir un poco conmovido en mi corazón. Idiota, la voz era tan baja que Link no la escuchó con claridad, por lo que preguntó confundido. ¿Qué dijiste? No es nada, así que lo que acabas de hacer fue desviar mi atención. No tocar. Ahora los ojos de Link estaban alineados. Un, idiota. Uta resopló fríamente y se puso de pie. Fin del capítulo, capítulo 7 La inesperada ganancia del león dorado Uta se recostó en la cama, con sus dos pantorrillas colgando y balanceándose naturalmente. Idiota, te lo digo, la próxima vez que te encuentres con esta situación, di que sí, ¿me escuchas? Dicho esto, la depresión en el corazón de Uta se redujo mucho y había una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Sí? Link se rascó la cabeza y dijo tentativamente. Sí, aprendes rápido. Uta estaba muy satisfecha con el desempeño de Link y la sonrisa en su rostro se hizo aún más grande. ¿Pero no es esto una mentira? Link estaba desconcertado, pero se cayó inmediatamente después de ver a Uta levantar el puño. No me malinterpretes, él simplemente piensa que ahora es el mejor momento para los pandas. Eh, ¿sabes lo que está pasando? Uta levantó su cabecita y miró a Link con satisfacción. Era tarde en la noche, pero Link acababa de despertarse. Aunque todavía tenía la cabeza un poco atontada, no tenía nada de sueño. Aunque Uta ha estado estudiando música la mayor parte del día, todavía está muy enérgico después de la dura actuación de este momento. ¿Por qué Shanks me abandonó? No, acostado en la cama, podía ver las estrellas en el cielo nocturno a través de la ventana, pero las estrellas brillantes no podían disipar la tristeza en su corazón. ¿Shanks? El nombre le sonaba familiar. Después de pensarlo, debería ser el hombre pelirrojo de anoche. Ese tío pelirrojo, tal vez piense que tu voz es demasiado fea, dijo Link pensativamente. No es de extrañar que piense eso, porque ahora que Uta tiene esa voz triste en su cuerpo, él también la abandonaría si fuera Shanks. Esta voz lo hizo un poco infeliz. Uta se levantó de su asiento y miró a Link insatisfecho. Obviamente no satisfecho con su respuesta, dijo enojado. Mi voz es la mejor. ¿Eres un idiota? ¿O sigues teniendo la misma estética que la gente normal? Además, soy cantante del grupo pirata pelirrojo. ¿Alguna vez has visto a alguien con mala voz convertirse en cantante? Uta habló mucho, pero Link obviamente conocía los puntos clave. Dijo confundido. Pero no. ¿No te abandonó el pelirrojo? ¿No significa eso que tu voz es fea? Deja de hablar. Idiota, tonto, vete a dormir. No hablaré más contigo. Después de que Uta terminó de hablar, se cubrió con una colcha y no quiso hablar más con Link, así que se puso de mal humor. Link estaba confundido y no entendía por qué la triste voz de Uta se hizo más fuerte. Su estómago hizo un inoportuno sonido. Cuando se levantó, no comió mucho durante un día y su cuerpo comenzó a gritar con Link. Quería comer, pero no sabía dónde estaba la cocina, así que tuvo que deambular por el castillo. Sniff, Sniff, pero después de pasar mucho tiempo, no pude encontrar la ubicación de la cocina. ¿Por qué sería inconveniente hacer la casa tan grande? Link no lo entendió, pero tenía mucha hambre. No quedó más remedio que seguir deambulando. Gordon, somos viejos conocidos. ¿Qué tal si me sigues? Link escuchó a alguien hablando no muy lejos y no pudo evitar acelerar el paso. Después de todo, no pudo encontrar el camino y le preguntó a alguien. La conversación no muy lejos continuó. Después de que Link pasó, vio un gran Golden Retriever. Se sentó en el trono de Gordon, y Gordon se paró frente a él, luciendo un poco reservado. Dio la casualidad de que el músico de mi barco se escapó, así que puedes venir a mi barco. El orador tenía el pelo largo y espeso y rubio y vestía un abrigo a rayas doradas. Incluso el cigarro que sostenía era dorado. Solo hay dos espadas largas incrustadas en las piernas y la mayor parte del cuerpo es dorado. Gordon era un poco cauteloso. Conocía muy bien la identidad del Golden Retriever que tenía delante. Aunque lo conocía desde hacía algún tiempo, todavía le tenía un poco de miedo. Te admiro mucho, Gordon, y esta parece ser la segunda vez que te invito, ¿verdad? Ahora solo te quedan dos hijos en el país, así que ¿qué tal si me los llevo juntos? Dijo generosamente el Golden Retriever. Dicho. De todos modos, ahora es muy libre y criar dos hijos más no será una tarea difícil. Gordon suspiró, le dolía la cabeza y siguió pensando en cómo rechazar a la otra parte sin irritarlo. La puerta de la habitación estaba abierta de par en par, y Link estaba a punto de entrar y preguntar, cuando un par de brazos blancos y tiernos inmediatamente se estiraron desde atrás y tiraron de Link. El dueño del brazo era Uta, aunque ella lo dijo, todavía estaba un poco preocupada cuando vio a Link salir corriendo de la habitación en medio de la noche. Tenía miedo de que el tonto se perdiera y no encontrara nada para comer. Entonces ella lo siguió en silencio. No entres todavía, Gordon está en problemas. Uta bajó la voz, cubrió la boca de Link con una mano y rodeó el cuello de Link con el otro brazo, con la intención de tirarlo hacia atrás lentamente. Los dos estaban cerca el uno del otro. Uta no se duchó después de cenar y su cuerpo olía a comida. Al oler este olor, Link no pudo evitar sentir más hambre. La atmósfera en la habitación era un poco solemne. Después de un rato, Gordon suspiró y dijo lentamente. Lo siento, Shiji, solo quiero que estos dos niños crezcan normalmente y sean personas comunes y corrientes. Gordon es un buen hombre, él no. No quiero ser pirata. Y conocía muy bien sobre Link Yuta. Uno era un usuario con la habilidad Time Thrui de la que nunca había oído hablar antes, y el otro pudo convocar al rey demonio de la canción. Estos dos niños con gran potencial, Gordon no quería que se unieran a los piratas voladores y se convirtieran en el poder del León Dorado. León de oro, Shiji. Uno de los tres piratas legendarios de la antigua era, también es una figura destacada en todo el mar. Aunque ha desaparecido en los últimos años, Gordon, que también ha experimentado la antigua era, conoce el terror del León Dorado mejor que nadie. De más. Shiji arqueó las cejas y dijo con severidad. Te escuché bien, Gordon, ¿vas a rechazarme por segunda vez? Incluso Roger solo lo rechazó una vez, aunque aún no había tenido tiempo de negarse por segunda vez. Pero hasta ahora, Gordon es el primer hombre que lo rechaza por segunda vez. Un aura dominante emanaba del León Dorado frente a él. De repente sintió como si una bestia aterradora lo estuviera mirando. Su corazón se llenó de miedo y sus piernas temblaban. Apretó los dientes y estaba a punto de repetir lo que dijo antes, cuando de repente, otra aura dominante vino detrás de Gordon. Shiji, sin mencionar a Gordon, no esperaba la escena repentina. Dio una calada a su cigarro con interés y miró hacia afuera. Uta también se sorprendió por el repentino color de Señor Supremo de Link, pero por alguna razón, el color de Señor Supremo no la afectó. Pero Uta estaba muy sorprendida. Solo lo había visto antes en Shanks, pero no esperaba que le pasara a Link, un tonto. Cuando reaccionaron, inmediatamente sintieron algo malo. Tiraron de Link y quisieron llevárselo, pero una figura alta y dorada apareció de repente frente a ellos, bloqueando su camino. Buenas noches, dos niños, las espadas. Dim y Ding pisaron el suelo, haciendo un sonido nítido. Al mirar a Link cuya boca estaba cubierta por Uta, sus ojos estaban llenos de sorpresa. Nunca esperé que obtendría algo inesperado simplemente buscando un músico cuando estaba aburrido en una isla vacía. Fin del capítulo Capítulo 8 Despegue Señor Supremo y Dominante Es una calificación extremadamente rara que solo una persona entre un millón puede tener, y se la conoce como una persona nacida para ser rey. Pero Golden Lion ha visto bastantes de estas personas, y no importa cuán dominantes y dominantes sean, no es nada inusual en el nuevo mundo. Pero ahora que el poder de Shiji se ha disipado casi por completo y no tiene a nadie bajo su mando, naturalmente se interesa por los talentos cuando ve a Link. Niño, ven a mi barco. El león dorado le tendió la mano a Link y lo invitó. Uta silenciosamente jaló a Link dos veces por detrás, tratando de evitar que dijera tonterías. Pero al observar la actitud de Golden, supo que no era fácil meterse con la persona frente a él. Estaban atados y no podían pelear entre sí, por lo que estaban un poco asustados. Bueno, agarró la mano de Uta que aún cubría su boca y le preguntó al león dorado. ¿Dónde está la cocina? ¿Cocina? ¿Cómo sé dónde está? Cuando le preguntaron confusamente, Shiji se rió dos veces y luego le dijo a Link. De esta manera, si vienes a mi barco, nunca dejaré que pases hambre en el futuro. Vamos. ¿Cómo estás? Es normal que los niños sean codiciosos y Shiji no le prestó mucha atención. Y no había nada extraño en él, y Shiji admiraba esta actitud. ¿Nunca tendrás hambre? El tono de Link era un poco conmovido, lo que parecía ser una gran tentación. Una frase pasó por mi mente. Nunca seas esclavo a menos que tengas comida y refugio. Olvidó lo que dijo antes, pero parece que la comida y el alojamiento deberían ser el mejor trato. Y simplemente fue al barco de la otra parte, lo que no le hizo ningún daño a Link. Así que casi acepté de inmediato sin siquiera pensarlo. Uta tenía ojos rápidos y manos rápidas. Cuando vio que la reacción de Link era incorrecta, le bloqueó la boca nuevamente y le impidió hablar. Dio un paso adelante y se paró frente a Link. Yo, te lo advierto. Vas a estar interesado en nosotros. Uta se paró frente a Link aunque le temblaban las piernas, todavía fingió estar firme y dijo. Soy el cantante del Piratas Peli Rojos He, este tipo también es miembro de la tripulación del barco, y el capitán de los Piratas Peli Rojos es mi padre. Es un gran pirata con una recompensa de 1500 millones de belly. Definitivamente no terminará bien. Zai Wu. En la visión del mundo de Ta, Shanks es el más fuerte, por lo que en este momento, no dudó en usar el nombre de Shanks en un intento de asustar al oponente. Gordon también salió corriendo, se paró entre ellos, protegió a Uta y Link, y volvió a decirle al León Dorado. La recompensa es de 2300 millones, lo siento, Shanks les confió a estos dos niños Shiji. Dámelos, yo puedo. No los dejes abordar tu barco. En la impresión de Gordon, Golden León Shiji es un hombre fuerte audaz y de espíritu libre. De lo contrario, Gordon habría podido funcionar bien si se hubiera negado a unirse a los Piratas del Cielo. Sé el rey aquí. Según su impresión anterior de Shiji, si dijera esto, Shiji los dejaría ir. Pero ahora era diferente. Desde que tenía un timón en la cabeza, su mente era algo anormal. Después de escuchar las palabras de Gordon, dijo con desdén. ¿Llevar 2300 millones de piratas para asustarme? Después de ingresar a la prisión de las profundidades marinas, su lista de recompensas fue cancelada. Incluso después de escapar de la prisión, la recompensa no le fue devuelta. Parte de la razón fue que el León Dorado había permanecido pacífico a lo largo de los años, y la otra parte fue porque no quería perder el prestigio de Impel Down. Aunque ha pasado el tiempo, el León Dorado todavía recuerda su generosidad. Soy un pirata con una recompensa de más de 5000 millones, León Dorado Shiji. El tipo en el que confías ni siquiera tiene la mitad de mi recompensa. Como líder del grupo pirata más poderoso del nuevo mundo, Shiji. La recompensa es natural. Son el lote superior. El Aki del color del señor supremo de Shiji se desató nuevamente, y el frenético Aki los llenó de miedo a los dos. Pero Ling no tuvo ninguna influencia. En cambio, aprovechó la oportunidad para decir. Entonces, ¿dónde está la cocina? Debido al León Dorado, las manos de Uta se debilitaron gradualmente y Ling tuvo la oportunidad de hablar. Los ojos del León Dorado se entrecerraron y cuando vio a Ling, actuó como si nada hubiera pasado pero se rió a carcajadas. Ja 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 ja, chico, eres realmente interesante. Cuanto más miraba Shiji a Ling, más le gustaba. Junto con el cabello amarillo de Ling, se volvía aún más agradable a la vista. Al mirar a Gordon, que todavía estaba allí, no hubo necesidad de resoplar. ¿Por qué sigues aquí parado? Ve a buscar algo de comida. Tengo un poco de hambre después de volar aquí durante tanto tiempo. Estiró las manos hacia adelante y... Se enfrentó a Ling y tal lo atrapó. Ling no se resistió, pero Uta fue golpeado por el Overlord Color y su cuerpo todavía estaba muy rígido en ese momento. Si Shiji no hubiera sido un poco más mesurado, nadie podría ponerse de pie en este momento excepto Ling. Como si llevara un gato, Shiji sostenía uno en cada mano. Niño, ¿cómo te llamas? Ling. Está bien, recuerda, mi nombre es Shiji, León Dorado Shiji. En este mar, soy un pirata legendario. Solo admiraba a Roger, ni siquiera a su ex capitán. Oh, pero parece que tengo cada vez más hambre. Su cuello se sentía incómodo, pero Ling se frotó el estómago. Ja ja, no te preocupes, si me sigues, nunca pasarás hambre en el futuro. Shiji sonrió libremente, muy feliz. Regresó a la habitación anterior, arrojó a Uta y Ling sobre la mesa y acercó un taburete para sentarse a un lado. Gordon regresó pronto con un carrito de comida lleno de pan. DSK, ¿por qué existen esas cosas? Shiji tomó un trozo de pan y se lo llevó a la boca con cierto disgusto. Aunque al final me sentí un poco triste, todavía comí el pan de manera muy activa. Ve a buscar un poco de vino, le ordenó el León Dorado a Gordon sin sentido, pero Gordon no se resistió y siguió moviéndose según lo ordenado. En cuanto a pedir ayuda en secreto a Shanks, se rindió después de pensarlo dos veces. Como dijo Golden León, es un pirata con una recompensa de más de 5 mil millones, mientras que Shanks tiene una recompensa de sólo 2,3 mil millones. Los dos no están en el mismo nivel. Además, Gordon también sintió que la recompensa de Shanks era un poco exagerada. Después de todo, sólo tenía 1.500 millones antes de experimentar el incidente del rey demonio de la canción, que era incomparable con el León Dorado. Gordon no quería que Shanks viniera a enfrentarlo. El León de Oro. Parecía que sus esfuerzos fueron en vano. Shiji bebió vino y comió pan. Aunque frunció el ceño, comió rápidamente. Lo he decidido. Después de tragar su último sorbo de vino, Shiji dijo en voz alta. Ustedes tres se subirán a mi barco. Estaba aburrido en la isla vacía, así que decidió salir a buscar. Los músicos de Newtta resultan ser homólogos profesionales, y Link puede formarse como un futuro cuadro. Este viaje es como matar muchos pájaros de un tiro. Encontró a dos músicos a la vez, a uno de los cuales ya había visto antes. También salió a relajarse, encontró a sus futuros cuadros y su estado de ánimo no podría ser mejor. El suelo tembló y la botella de vino que estaba sobre la mesa cayó al suelo y se rompió con un sonido nítido. Uta se sorprendió y se cayó de la mesa. Una silla inmediatamente voló y la atrapó firmemente. Sentada en la silla flotante, Uta miró por la ventana en estado de shock. El mar está cada vez más bajo. ¿Hubo un terremoto? No, resulta que se fueron, fin del capítulo. Capítulo 9 Shiki y Shanks Gordon de Scherdinger todavía estaban tranquilos y estaban de pie contra la pared. Uta gritaba en la silla flotante. El león dorado se interesó y estaba jugando con los niños. Al ver la expresión de pánico de Uta, Shiki se rió con maldad. Pero aún así, Link se sentó firmemente sobre la mesa. Después de que Uta cayera de la mesa, Shiki también dejó que la mesa flotara, sosteniendo a Link firmemente. Pero desde su perspectiva, todo temblaba. Se frotó los ojos confundido, preguntándose, él tampoco bebía, entonces ¿por qué el mundo empezó a girar de nuevo? No mucho después, la isla comenzó a calmarse. Toda heregia quedó flotando gracias a la habilidad de Shiki y el suelo dejó de temblar. Golpe, golpe, la mesa y las sillas volvieron a caer al suelo. Uta inmediatamente saltó, pisó el suelo y dejó escapar un largo suspiro. Debido al mal gusto del león dorado, la silla seguía girando en este momento. Aunque todavía pesa mucho, es mucho mejor que sentarse en la silla. Al mirar la escena cambiante fuera de la ventana, Gordon comprendió que habían abordado por completo un barco pirata. Oye, está bien, Shiki es bastante bueno tratando con sus subordinados, esto debería ser una bendición en la desgracia. Gordon no tuvo más remedio que pensar en esto divertido. Shiki, al otro lado, miró a Uta apoyada en la mesa y se rió salvajemente. ¿Cómo estás, chico? ¿Quieres experimentarlo de nuevo? En cierto sentido, esto puede considerarse como una montaña rusa. Uta no quería volver a experimentarlo e inmediatamente sacudió la cabeza después de escuchar esto. Lim todavía se estaba metiendo pan en la boca y ya podía ver altibajos obvios en la parte inferior de su abdomen. Al escuchar las palabras de Shiki, se preguntó. ¿Experiencia? ¿Qué experiencia? Shiki lo miró y tomó el pan en su mano. Lo agarró, luego llevó a Link a la silla, lo dejó y dijo. Me comí la fruta piao piao y puedo controlar libremente las cosas que toco. La silla en la que estaba sentado Link comenzó a levitar y seguía corriendo rápidamente. El aire. A diferencia de Uta, Link quedó desconcertado instantáneamente. Después de todo, Uta estaba asustada y se acerró con fuerza a la silla, pero Link no estaba en absoluto a la defensiva. La silla voladora inmediatamente voló hacia atrás, se detuvo nuevamente debajo de Link, lo atrapó y luego aterrizó lentamente en el suelo. Es increíble. Link está muy interesado en poder volar. No es lo mismo que 9527. Y no es necesario repartir periódicos día y noche, lo cual ya es mucho mejor. Parece que es el mismo tipo de sustituto que mi Platinum Star, dijo Link con cara seria y luego golpeó la mesa. ¿Eh? Su rostro estaba lleno de dudas. En su memoria, ¿no podría copiar la habilidad de la otra parte después de decir esto? ¿Por qué no puede volar todavía? ¿Qué tipo de sustituto? Preguntó Golden Lion con interés. Sí, ¿qué tipo de sustituto? Link no recordaba mucho, pero esta frase simplemente le vino a la mente, y luego la dijo, eso es todo. Shiji se quedó atónito cuando escuchó esto y luego se echó a reír. Efectivamente, tu chico todavía es interesante. El mareo de Uta había mejorado mucho. Se frotó las sienes y dijo lentamente. Hay algo mal en el cerebro de Link. Es estúpido, no lo creyó e inmediatamente miró. Link, Link también lo miró, sus ojos se encontraron, ambos se quedaron sin palabras. Finalmente, el león dorado no pudo evitarlo más y parpadeó primero. Sus ojos secos se aliviaron de inmediato, sonrió y dijo. ¿De qué tonterías estás hablando? Simplemente no es obvio que este niño sea inteligente. No había nada malo en su cerebro, a Shiji no le importaba esta cosita en absoluto. Está bien, Gordon, lleva a estos dos mocosos a la cama. Estarán en mi sitio mañana. Shiji hizo un gesto con la mano y Gordon inmediatamente dio un paso adelante para recoger a los dos niños y se fue de aquí. Mientras caminaba, suspiré en mi corazón. Las cosas buenas no vienen, las malas vienen de dos en dos. No hay manera, Gordon no puede saltar de regía con dos niños en brazos, ¿verdad? Y ya ha volado hacia el cielo. Sin mencionar a Shanks, la marina no puede contar con él, entonces, ¿qué más puede hacer? Gordon se había resignado a su destino. Después de caminar una cierta distancia, Uta preguntó de repente. ¿Gordon, ese bastardo rubio es realmente tan poderoso? A Gordon no le importó que Uta lo llamara por su nombre, sino que suspiró. No ha estado presente estos días. ¿Cuántas veces suspiré y recuperé el aliento? Sí, el león dorado Shiji, el líder de los piratas del cielo, tiene una recompensa de 5, 13 mil millones de bailes. Es tan famoso como Roger el Rey pirata y Barba Blanca Neugate. Shanks no puede vencerlo. Den pudo ver lo que estaba planeando Uta. De un vistazo, y dijo impotente. Y todavía estamos en el cielo, Shanks no puede llegar hasta aquí. Al escuchar esto, Uta de repente se marchitó. Aunque Shanks la abandonó, ella todavía se consideraba la cantante de los piratas pelirrojos, pero a juzgar por la situación actual, ¿no se convertiría en la cantante de los piratas voladores en el futuro? Ella no quiere un nombre tan desagradable. No hay nada que podamos hacer. Uta no creía en el mal y Gordon también estaba indefenso. Si por mí fuera, no estaría en esta situación ahora. Tanto el león dorado Shiji como el pelirrojo Shanks están en el estado de Schardinger. Si no has jugado contra Golden Lion, no sabrás lo débil que es ahora en comparación con su pico. De la misma manera, si no cabreas a Shanks, nunca sabrás lo fuerte que es ahora. Link no tenía idea de lo que estaban discutiendo, pero eso no le impidió intervenir. Tío, eres tan inútil. Oye, realmente lamento ser tan inútil. Aunque suene un poco desgarrador, de hecho es un hecho. Al escuchar las palabras de Link, Uta reaccionó de inmediato y le dijo insatisfecha a Link. Es todo culpa tuya. Si no hubieras salido corriendo de la habitación, ¿cómo podrían haber resultado las cosas así? Gordon no pudo evitarlo. Al escuchar esto, asintió. Si no fuera por la aparición de Link y la liberación inconsciente de su energía dominante del color del Señor Supremo, el león dorado se habría quedado por un tiempo como máximo y luego se habría ido. Pero hablando de eso, es una fruta del diablo basada en el tiempo y su aquí del color del Señor Supremo. ¿Por qué crees que Link se volverá tan aterrador en el futuro? Link no sabía lo que Gordon estaba pensando sobre él, pero dijo con confianza. Pero tengo hambre. ¿No puedes soportarlo por un tiempo? Te morirás de hambre si comes mañana por la mañana. Entonces, ¿qué hiciste temprano? No regresaste durante el almuerzo y la cena. Si no tuvieras hambre, ¿quién serías? Desapareciste durante el día, y Gordon. Volviste oliendo a alcohol por la noche. Todavía estabas en problemas por la noche. Al ver que los ojos de Link mejoraban gradualmente, las manos de Uta sintieron un poco de picazón y quiso subir y golpear a Link. Van, van dos veces para desahogar su ira. Entonces ve a buscar a 9527. Volveré cuando tenga hambre, pero incluso si 9527 dijera que tenía algo para comer, no esperaba que lo que trajera fuera vino. Fin del capítulo. Capítulo 10 Convirtámonos en el rey pirata. Habiendo dicho esto, Link de repente recordó que no había mirado a 9527 desde que despertó. Esta idea permaneció en su mente por un segundo y fue completamente olvidada por él. No se puede perder. ¿Quién es 9527? 9527 es 9527. Punto punto punto. Después de llegar a la habitación de Link y Uta, se acomodaron por separado antes de que Gordon se fuera. Pero Link no tenía nada de sueño y salió corriendo de la cama nuevamente y salió de la habitación. Después de mucho tiempo, Uta suspiró, se levantó y cayó al suelo. Realmente tenía una deuda con él de mi vida anterior. Este idiota se quedaba despierto hasta tarde en la noche y seguía corriendo. Tenía miedo de que Link se perdiera y se congelara en medio de la noche, así que después de pensar durante mucho tiempo, Uta lo siguió. Por última vez, nunca más me preocuparé por él. Uta maldijo en secreto en su corazón y lo siguió rápidamente. El cielo nocturno en el cielo se mueve lentamente. Para ser precisos, deberían moverse continuamente. Pero aún así, estar de pie en el suelo no se siente en absoluto igual. Link regresó al puerto con facilidad. Los fragmentos del casco roto han desaparecido, e incluso el mar solo se puede ver inclinándose y mirando hacia abajo. Link no tenía miedo a las alturas y no se sentía mareado cuando se inclinaba. Es tan alto que debe ser emocionante saltar hacia abajo. Por alguna razón, Link de repente tuvo esa idea. Era un maestro en hacer todo lo que se le ocurría, por lo que saltó directamente sin dudarlo. No saltes. La voz de Uta pareció sonar en sus oídos, pero Link no le prestó atención y se dedicó de todo corazón a este deporte que amaba Kaido. El viento aulló y la sensación de ingravidez se duplicó. Muy pronto. Con un chasquido, Link cayó al mar. Luego, el tiempo retrocedió y Link regresó al puerto nuevamente, inclinándose y mirando el mar. Tsk, es realmente emocionante. Pensando así, Link saltó de nuevo. El grito de Uta no se volvió a escuchar y, después de un momento, el tiempo continuó retrocediendo. Una y otra vez, hasta que Link finalmente tuvo suficiente, escuchó la voz de Uta. Mirando hacia atrás, Uta zen corrió a toda prisa, tiró hacia atrás a Link, que estaba inclinado hacia la mitad de su cuerpo, y luego le gritó enojado. ¿Estás desesperado por tu vida? ¿Cómo te atreves a estar en un lugar tan peligroso? No eres un idiota que teme a la muerte. La voz era fuerte y estaba claro que Uta tenía prisa. Sé que tienes prisa, pero no te preocupes todavía. Link todavía tenía una sonrisa juguetona en su rostro y estaba feliz. No moriré. Al escuchar esto, Uta se enojó aún más y dijo sin palabras. ¿Qué estupideces estás hablando? ¿Quién no puede morir? Conversación anterior. Mira, no moriré, dijo Link con una sonrisa. Uta no pudo evitarlo más, se acercó, le dio un puñetazo y le dijo con fiereza. ¿Qué estás mirando? Limpia tu mente de las ilusiones. Recuerda lo que dije. Mientras seas un ser humano, morirás. Así que mantente alejado de estos lugares peligrosos en el futuro. La inversión del tiempo también borra la memoria de Uta, y solo Link puede recordar el tiempo de reinicio. ¿No te lo acabo de mostrar? Realmente no moriré. Link estaba desconcertado. No entendía por qué Uta todavía no lo entendía a pesar de que ya te lo había mostrado. Uta agarró el cuello de Link con una mano y lo golpeó nuevamente con la otra, no demasiado fuerte, solo causando que Link sintiera un poco de dolor. ¿Qué pruebas? He estado agarrando tu collar, ¿qué me pruebas? Aunque sabía que Link tenía un problema mental, Uta todavía sentía que comunicarse con Link era demasiado agotador. Suspiró y soltó su mano. Uta retrocedió unos pasos, se sentó en el suelo y miró el mar debajo. Perdió el interés en hablar por un rato y se quedó mirando el mar aturdido. No sé por qué, pero Shanks lo abandonó repentinamente y luego se unió a la fuerza a otros grupos piratas. Solo un día después, todo sucedió demasiado rápido. Uta abrazó sus piernas, hundió la cabeza en ellas y permaneció en silencio. Link no sabía por qué, así que se acercó a ella y se acostó a su lado. Las estrellas en el cielo son particularmente brillantes, pero Link no las conoce. En su memoria dispersa, casi no había estrellas en el cielo nocturno. Quizás debido a la influencia de Uta, Link también sintió una sensación de soledad, pero no sabía de dónde venía ese sentimiento. Idiota, ¿tienes familia? Dijo Uta, pero todavía no levantó la cabeza, por lo que sonaba un poco aburrido. ¿Sí? Familia, esta palabra es un poco desconocida, pero Link siente que debería tener una familia. Entonces, ¿cómo te sentirías si tu padre ya no te quisiera? La voz de Uta temblaba, con un toque de llanto. ¿Cómo lo sé? No tengo ninguna impresión. No debería sentir nada en absoluto, ¿verdad? La memoria de Link estaba confusa, por lo que no sintió la carga de decir estas palabras. Así es. ¿Cómo podría un tonto como tú obtener la respuesta? Uta giró la cabeza entre sus brazos, levantó la cabeza, miró a Link y se rió. Los ojos son rojizos, ligeramente translúcidos y deslumbrantes bajo la luz de la luna. Por ejemplo, Link estaba tan concentrado en las pupilas del color púrpura fluorescente que ni siquiera podía oír claramente lo que ella decía. Al ver a Link estaba un poco distraído, Uta sonrió y continuó. Recuerdo que eso fue cuando aún era muy joven, yo, Uta siguió el ejemplo de Link y se acostó, miró al cielo y lentamente habló de ella. No le importaba si Link escuchaba, él solo quería encontrar a alguien con quien hablar, eso es todo. Después de que Uta se acostó, Link perdió de vista los ojos morados y volvió a sus sentidos. Escuchó la historia de Uta sin interrumpir y escuchó en silencio. Entonces, nunca perdonaré a Shanks. Uta terminó de hablar después de un rato. Pero todavía era muy complicada con los Shanks actuales. Simplemente odiaba a Shanks por abandonarla sin decirle una palabra. Acabo de escuchar a mi tío hablar de One Piece. Dado que hay un rey pirata, ¿no sería genial si te convirtieras en el rey pirata? Shanks es un pirata, por lo que naturalmente escuchará al rey pirata. Puedes enseñarle entonces lo que quieras, ¿verdad? Usando su cerebro no muy inteligente, Link ideó lo que pensó que era la mejor respuesta. A Uta le hizo gracia la respuesta de Link, inclinó la cabeza para mirarlo y dijo con una sonrisa. No es tan fácil convertirse en el rey pirata. En la memoria de Uta, solo una persona se ha convertido en el rey pirata, y es. Ha pasado tanto tiempo. No ha habido un segundo en muchos años, por lo que, naturalmente, es muy difícil. Link estaba desconcertado y preguntó. ¿Es difícil ser el rey pirata? Sí, es difícil. Hasta ahora, solo ha habido uno en la historia. Aparte de Roger, Uta nunca ha oído hablar de un segundo rey pirata. La persona que era llamada el rey pirata era la misma incluso en el pasado. Al ver la mirada confusa de Link, Uta se rió. Las pupilas moradas eran completamente diferentes a las anteriores, pero igualmente llamativas. Entonces, piensa que es para mí, Link, convertirme en el rey pirata. Uta miró a Link y dijo algo en broma con una sonrisa. Fin del capítulo, capítulo 11. ¿Qué se dijo en el impulso del momento? Link no podía recordar con claridad. Solo recordaba que Uta se quedó dormida mientras hablaba, dejándolo solo para mirar las estrellas. Finalmente, después de un tiempo desconocido, él también. Se quedó dormido. El terreno circundante comenzó a cambiar y el suelo se hundió hacia abajo, silenciosamente, para evitar que Link, Uta se volteara y cayera después de quedarse dormido. Temprano a la mañana siguiente, mirando la habitación vacía, Gordon suspiró con resignación, se dio la vuelta y salió a buscar a las dos personas desaparecidas. Afortunadamente, tiene el poder del conocimiento y la dominación. Aunque su poder dominante no es suficiente para cubrir toda la ciudad, es mucho más fácil encontrar gente. Sigue siendo ese muelle familiar, sigue siendo ese lugar familiar. Al mirar a las dos personas que yacían en el centro de la depresión, Gordon supo que el León Dorado debería haber llegado antes que él. Esta depresión es obra suya. Pero está ubicado a gran altura y hace un poco de frío en la segunda mitad de la noche. Las dos personas de abajo se abrazaron y confiaron el uno en el otro, usando la temperatura corporal del otro para mantenerse calientes. Después de quitarse el abrigo, Gordon los cubrió a los dos con él y se sentó no muy lejos, observando el sol que salía lentamente. Pensando en llamar a Shanks o no. Luchemos, Gordon tiene miedo de que Shanks no pueda derrotar al León Dorado. Si no lo golpeaba, se sentía culpable por no haber cuidado bien a Uta. Por un momento, Gordon volvió a quedar enredado. HMM, como si no estuviera acostumbrado a que la ropa lo cubriera repentinamente, Uta emitió un sonido y se despertó. Miró el rostro dormido frente a él con ojos confundidos, rápidamente aclaró sus pensamientos y se fue en silencio sin despertar a Link. Aunque no podía recordar la segunda mitad de la conversación porque tenía demasiado sueño anoche, Uta aún recordaba que Link le prometió que no habría ningún problema y que definitivamente se convertiría en el rey pirata. Me sentí un poco raro en mi corazón y, junto con la confesión de ayer, me sentí mucho más a gusto y ya no estaba tan agraviado como antes. T.S.K., idiota. Los labios de Uta se movieron levemente y dijo algo extremadamente vago. Su voz era tan baja que nadie la escuchó excepto ella. Las comisuras de su boca se levantaron, abandonó la depresión y se sentó a un lado, mirando el grumoso sol de la mañana. ¿Te sientes mejor? Gordon supo sin preguntar que el rostro sonriente de Uta era completamente diferente al de ayer. No hubo respuesta y los alrededores todavía estaban extremadamente tranquilos. Shiji se despertó y se acercó. Kumu y Jinxhi seguían haciendo sonidos mientras tocaban el suelo. Uta inmediatamente se dio vuelta, señaló a Link, que todavía dormía, y miró fijamente al león dorado. Shiji estaba feliz y siguió los deseos de Uta y voló sin hacer más ruido. Finalmente, cuando Link despertó, pudo ver al león dorado guiñándole un ojo, haciendo una expresión divertida y haciendo pucheros a Uta. Link miró hacia adelante y solo pudo ver la parte posterior de la cabeza de Uta, preguntándose qué significaba el león dorado. Después de levantarse, el abrigo de Gordon cayó al suelo. Link no lo notó en absoluto. Incluso lo pisó mientras caminaba, lo que dejó a Gordon, que estaba en silencio a su lado, muy desconsolado. Este es su abrigo favorito, caminó rápidamente, recogió el abrigo del suelo y le dio unas palmaritas en las huellas. Un pájaro de noticias voló en la distancia, graznando a Link desde la distancia. Después de escuchar esto, Link lo saludó con la mano y luego dijo. No te preocupes, 9527, te ayudaré a darle una lección a Morgans cuando lo vea en el futuro. 9527 respondió felizmente dos veces y luego se fue volando. Ayer ya me había perdido un día entero de trabajo y ya no podía charlar con Link. Si el sistema de Link tuviera un mensaje de misión, debería haber emitido un sonido nítido en este momento. Por ejemplo, aceptó el encargo de Neusbirg 9527, lo ayudó a darle una lección a Morgans, se casó con 3365, se convirtió en el director ejecutivo de World Economic News y alcanzó la cima de Virgson. La recompensa de la misión debería ser el favor de 9527 y cierto control sobre el periódico. Pero el sistema de Link no muestra nada excepto el panel del anfitrión y el dominio de las habilidades. Incluso si no lo llamas activamente, no aparecerá, por lo que Link casi ha olvidado que él también es el dueño del sistema. Uta estaba un poco insatisfecho con las primeras palabras de Link después de despertarse, pero después de escuchar el nombre 9527, su mirada hacia Neusbirg instantáneamente se volvió indiferente. Anoche se encontrarían con el león dorado, y este pájaro roto también tiene una responsabilidad ineludible. Pensando así, Uta miró a 9527 con ojos aún más feroces. El 9527 que partía pareció sentir algo y se fue volando más rápido. El león dorado sigue riendo. Efectivamente, eres muy interesante. Link se rió dos veces, como si el león dorado lo estuviera elogiando. Estamos a punto de llegar a mi territorio. Entonces te llevaré a comer comida deliciosa. Todo eso fue una mierda ayer, dijo el león dorado y no pudo evitar escupir. Gordon junto a él maldijo por dentro, incluso si lo dijera, no te vi comiendo menos ayer. Por supuesto, Gordon definitivamente no se atrevería a decir esto abiertamente. Bueno, está bien. Después de decir eso, se volvió hacia Uta y le dijo. Uta, ayer tuvimos una conexión. No te preocupes, definitivamente me convertiré en el rey pirata. Uta escuchó esto, sus ojos se desviaron y él... Susurró. Dijo algo estúpido y le dio la espalda a Link, sin dejarle ver las comisuras de su boca elevarse involuntariamente. ¿Wampiece? Shihi, que estaba a un lado, se quedó atónito cuando escuchó esto y luego se echó a reír. Ja ja ja, chico, realmente tienes un objetivo elevado. Mucha gente dijo esto, pero Roger fue el único que realmente lo logró. El único rival de su león de oro, o un tipo diferente de amigo. Niño, este camino no es fácil de recorrer. Puede que sufras mucho. ¿Amargura? ¿Puedes tener dulzura? No me gustan las dificultades. La respuesta de Link hizo que el león dorado riera de nuevo, y Uta levantó las esquinas de su rostro. Boca y susurró. Maldijo a un idiota, pero nadie la escuchó excepto ella misma. Tu chico es muy divertido. Si Link realmente se convirtiera en el rey pirata, entonces Roger definitivamente se reiría cuando se enterara. Espera, si Link se convierte en el rey pirata, entonces Link igual Roger. Y Link fue enseñado por su león dorado, por lo que Link fue considerado su discípulo. ¿No significa eso que Roger es una generación más joven que él? Pensando así, el león dorado empezó a emocionarse. He estado luchando contra Roger durante la mitad de mi vida, pero nunca pensé que todavía podría esperar vencerlo. Inmediatamente le dijo a Link. Niño, te entrenaré bien, pero no me decepciones, debes convertirte en el rey pirata. El león dorado no tiene ningún interés en el rey pirata, y aunque no quiere hacerlo. Admítelo, de hecho está mucho más débil que antes. Al perder las piernas y la mitad del timón en la cabeza, ha perdido el poder para competir por el trono. Cuando vea a Roger después de mi muerte, me reiré mucho de él. Nadie es inmortal y el león dorado no tiene idea de la vida eterna. Ahora solo quiere enseñarle bien a Link, y luego, cuando se convierta en el rey pirata, podrá morir en paz y luego ver a Roger dándole un buen golpe. Porque por capricho, dos personas ya apoyaron a Link para convertirse en el rey pirata. Excepto Gordon, que en realidad se lo estaba tomando como una broma. Fin del capítulo. Capítulo 12 ¿Quieres aprender? Déjame enseñarte que las alegrías y las tristezas de las personas no son las mismas. Al menos Gordon cree que ahora son ruidosas. El león dorado parecía estar imaginando cómo lucirse en Terroger después de encontrarlo después de la muerte, mientras que Link parecía tener el One Piece en su bolso, incluso Uta a un lado estaba sonriendo. Aunque Gordon reconoce el talento de Link, si fuera tan fácil convertirse en el rey de los piratas, no habría un solo Roger durante cientos de años. Por supuesto, Gordon todavía estaba consciente de sus palabras y no dijo nada para atacarlos. Simplemente se hizo a un lado y sonrió superficialmente. El león dorado está muy satisfecho ahora. Link se convirtió en el rey pirata, Uta cumplió su deseo y también tenía el capital para lucirse con Roger. Todos tienen un futuro brillante. Por supuesto, la premisa es que existe una vida futura. Como casi no había objetos excepto nupes en el vasto cielo, la velocidad de vuelo de Iregia no se notó hasta que el sol estuvo alto en el cielo y llegaron al territorio del león dorado. No era necesariamente mediodía, pero al menos llegaron a un lugar donde era mediodía. Montañas, ríos, nupes y mares flotan en lo alto del cielo, y el territorio del león dorado es como un sueño, como un país de hadas. Uta y Gordon miraron la escena frente a ellos en estado de shock. Link se rió y miró a su alrededor, sintiendo que todo parecía muy interesante y no supo a dónde ir por un tiempo. ¿Qué te parece? ¿Mi territorio es genial, no? Al mirar sus ojos sorprendidos, el león dorado se sintió particularmente cómodo, pero ahora hay un pequeño problema. Su isla vacía ya había sido planeada y no tenía intención de traerla de vuelta, pero por capricho, también empacó a Iregia. Por un momento, no tuve buenas ideas, así que dejé a Iregia aquí. El suelo donde estaban Link y otro se separó y los llevó directamente a la isla central. En el camino, el león dorado les contó algo de la distribución aquí. Además de la isla central, hay 26 islas de varios tamaños repartidas por todas partes, todas con nombres en código con números. Los números del 1 al 3 son áreas residenciales. Dependiendo del estatus de las personas dentro, las islas en las que viven también son diferentes. Cuanto más alto es el estatus, más cerca están de la isla central. Los números 4 y 5 son el área de siembra y el área de reproducción respectivamente, que son sus principales fuentes de alimento. Estas 5 islas rodean la isla central, con diferentes distancias y alturas. El resto son áreas experimentales. Todos los experimentos del león dorado se llevan a cabo en las islas restantes, por lo que son peligrosas. La isla central y central tiene un nombre separado. Un mundo de hombres fuertes. Aquí es donde vive el león dorado. Solo están el león dorado y algunos de sus compinches. Aparte de ellos, solo los chefs y el personal de limpieza habitual pueden entrar y salir libremente. Como diputado del león dorado, Índigo ya había recibido su aviso y ya había preparado todo. Los estaba esperando en la entrada del palacio en el centro del mundo de los fuertes. Cuando vieron al león dorado, volaron. Se acercó y comenzó a saludar desde la distancia. Jefe, todo está listo. Después de acercarse, Índigo le dio unas palmaditas en el pecho y le dijo al león dorado. Bueno, conozcámonos. Este es el hermano Índigo. Puedes tratarlo como a un médico. Si no te sientes bien, ve con él. Este es el único miembro restante de la tripulación que no se fue después de que Golden Lion cayera. Desesperación, y Golden Lion también confía mucho en él. Link sonrió, otro tío de aspecto extraño como Gordon. Índigo miró las dos cabecitas de zanahoria e inmediatamente le estrechó la mano a Gordon. Rey Gordon, he admirado su nombre durante mucho tiempo y siempre he admirado su arte. Índigo todavía está muy feliz de ver la llegada de Gordon. Aparte de la investigación, el resto del día es sumamente aburrido. Bueno, la llegada de Gordon hace que el aburrido tiempo libre sea interesante. Cuando llegas a un punto muerto en tu investigación, también es genial salir y escuchar música para relajarte y cambiar tu estado de ánimo. Gordon también respondió con una sonrisa. Como rey de la antigua capital de la música, todavía es muy famoso. El león dorado ya estaba impaciente por esperar, así que agarró a Link y a Uta, tomó uno en cada mano y entró. Deja de decir tonterías aquí. Tengo hambre. Deja que el chef traiga la comida. No comieron esta mañana y, como estaban en su territorio, naturalmente aceptarían las condiciones prometidas a Link antes. Para su regreso. La comida era muy sultuosa y había muchos platos deliciosos que Link no podía nombrar. Por supuesto, había algunos platos que no podía reconocer. Gordon también comió mucho. Había comido pan todo el día de ayer y la comida parecía particularmente deliciosa en ese momento. En consonancia con la actitud de tomar las cosas como vienen, no fue cortés. Link y Uta todavía eran jóvenes y no tenían mucho apetito. Estaban llenos después de solo probar un poco de cada uno de los platos de dos dígitos que tenían frente a ellos. Al ver que Link seguía comiendo con su barriga redonda, Uta, que estaba sentada a un lado, sin decir palabra, le arrebató la comida de la mano a Link. Come, come, come. Si todavía comes cuando tu barriga es tan grande, no tengo miedo de matarte a ti borrado, dijo Uta enojada. Obviamente no es tan mayor, pero en este momento siente que tiene un hijo extra y está preocupada por todo. Cuando le quitaron los palillos, Link planeó agarrarlos con sus manos, pero luego se rindió después de ser golpeado por los palillos que Uta le arrebató. Pero estas cosas son realmente deliciosas. Link todavía estaba un poco codicioso y planeaba comer un poco más, pero bajo la supervisión de Uta, al final falló, por lo que se rindió por completo y dejó de mirar la comida frente a él, así que como para no ser tentado. El león dorado sentado en el centro vio lo que sucedió, se rió alegremente y luego agitó la mano, indicando a Link que lo mirara. Después de que Link lo miró, el león dorado inmediatamente comenzó a comer como loco. Uta pensó que el león dorado se estaba burlando de Link y no pudo evitar mantener su frente en silencio. A medida que el león dorado seguía comiendo, su barriga crecía poco a poco y pronto alcanzó un nivel inhumano. Al mirarlo, Uta sintió como si fuera a explotar en el siguiente segundo, por lo que no pudo evitar girar de lado detrás de Link para evitar que la comida de la explosión salpicara su cuerpo. En este punto, el león dorado dejó de comer y arqueó las cejas hacia Link con una sonrisa atorcida. Entonces, el cuerpo del león dorado cambió y el vientre que parecía estar a punto de explotar en realidad se redujo poco a poco. Puede que haya sido un segundo, o dos segundos, pero de todos modos fue muy rápido. El león dorado volvió a su apariencia anterior, todavía alto y delgado, sin rastro de dónde había ido a parar la comida que había comido. Los ojos de Link se iluminaron y sus pensamientos internos quedaron completamente escritos en su rostro. Si supiera este truco, ¿no podría comer todo lo que quisiera? El león dorado estaba muy satisfecho con el efecto de su propia creación. Se rió y le dijo a Link. ¿Quieres aprenderlo? Link asintió con locura. No te preocupes, hasta mañana no podrás hacer nada sin aprender. El león dorado miró a Link y sonrió con mucha maldad. Fin del capítulo. Capítulo 13 Pero tampoco soy un combatiente. Sus métodos de entrenamiento no son sólo un juego. En comparación con los métodos de entrenamiento relativamente suaves de la marina, sus métodos son mucho más brutales. Link asintió con una sonrisa y no pensó en ello. Sin embargo, estas palabras desagradables aún hicieron que Uta mirara a Link con cierta lástima. El tiempo siguió fluyendo. Después de comer, Índigo arregló todo, los llevó a las habitaciones donde vivirían en el futuro y les mostró el camino. Las habitaciones de los tres están todas en Strong World. Las habitaciones de Link y Uta están una al lado de la otra. El espacio interior no es pequeño, es muy espacioso y está completamente amueblado. Pero Gordon está un poco lejos de ellos, pero muy cerca de Índigo. Al mirar los ojos significativos de Índigo, Gordon se sintió un poco estremecido por alguna razón. Todavía queda mediodía para hoy. Según el león de oro, estas son las últimas vacaciones de Link. Puede pasar un buen rato en el mundo de las personas fuertes. Temprano a la mañana siguiente, Link fue recogido de la cálida cama por el león dorado. Cuando parecía confundido, el león dorado lo tomó y se alejó volando de la ventana. El movimiento fue un poco fuerte y Uta, la vecina de al lado, también se despertó y se recostó en la ventana observando la emoción. Pero la silla detrás de ellas movió de repente, levantándola y siguiéndola sin que ella se diera cuenta. Desierto, terreno rocoso. El león dorado arrojó a Link al suelo casualmente y el viento frío sopló durante un rato antes de que despertara. La silla de Uta se detuvo firmemente a un lado, pero ella estaba un poco confundida y no entendía por qué quería seguirlo. Niño, para convertirte en el rey pirata, te entrenaré bien a partir de hoy. El león dorado estaba en el suelo, con ambas espadas ligeramente insertadas en el suelo. Oh. Link levantó un brazo en señal de aclamación. Al ver la apariencia de Link, el león dorado asintió con satisfacción, pero antes de comenzar, le gustaría presentar brevemente algunas cosas sobre la práctica. Para convertirse en el rey pirata, la fuerza es esencial, y la dominación es lo más importante, y la dominación es aún más importante. O casi todos los hombres fuertes en el mar tienen dominancia, bueno, casi. Otro viejo, y de repente me sentí un poco infeliz. Al mismo tiempo, una fruta del diablo poderosa puede aumentar rápidamente tu fuerza, pero ser dominante es siempre lo más importante. No importa qué tipo de dominio sea, no será débil mientras llegue a la cima. Hablando de eso, chico, ¿alguna vez has comido una fruta del diablo? Preguntó de repente el león dorado, pero en ese momento, Link estaba un poco distraído. Todo lo que acaba de decir el león dorado le sonaba familiar y desconocido, y se sentía muy desconectado. Al ver la demora de Link en responder, el león dorado extendió su mano y una gran bola de agua de mar voló desde la distancia y envolvió a Link, dejando solo una cabeza afuera. El cuerpo inmediatamente comenzó a debilitarse y debilitarse, y toda la persona perdió su energía. El león dorado obtuvo la respuesta de inmediato. ¿Cuál es tu habilidad con las frutas? El león dorado también es una persona que ha experimentado fuertes vientos y olas. Con la capacidad de ver mucho, es fácil guiar a Link si lo deseas. ¿Fruta? ¿Habilidad? ¿Rey Carmesí? Su habilidad es eliminar el tiempo. El león dorado se tocó la barbilla y se puso a pensar profundamente. No me digas cómo ha visto antes una fruta del diablo basada en el tiempo. ¿Usarlo y déjame ver? Crimson King. ¿Usado? Usado. El león dorado no notó nada extraño, así que tuvo que pedirle a Link que usar a su habilidad nuevamente. Esta vez, su conocimiento envolvió a todo el mundo de los hombres fuertes, y sus ojos siempre estaban prestando atención a los alrededores. Esta vez, finalmente descubrió algo inusual. Las auras de índigo y otros en la distancia se teletransportaron, y todas cambiaron ligeramente en un instante. Las piedras que habían caído en el aire desde el muro de piedra cercano también cayeron al suelo en un instante. En un instante, Golden Lion comprendió el principio de su habilidad. Borrar tiempo de esta manera es realmente divertido, sonrió el león dorado. Si Link no le hubiera contado sobre su habilidad, no habría podido reaccionar por un tiempo. No recuerda el momento en que se eliminó, pero lo que sintió sin duda muestra que de hecho se eliminó por un período de tiempo en este momento. A juzgar por la distancia que se movieron índigo y otros, no fue mucho, unos pocos segundos. A más de 10 segundos entre. Pero en este caso, no hay forma de enseñarle a Link la habilidad de la fruta. Pero está bien, los métodos de Golden Lion no se limitan a las frutas del diablo. Void extendió su mano y dos cuchillos volaron desde la distancia y fueron arrojados directamente frente a Link y Uta. Levántalo y atácame. El combate real siempre es el mejor maestro. El león dorado se llevó un cigarro a la boca y miró a los dos niños. Uta levantó débilmente una mano y dijo. Soy cantante, así que no necesito pelear, ¿verdad? El león dorado, que aún mantenía una expresión fría, se abrió paso instantáneamente. ¿Eres cantante? ¿No eres combatiente? Golden Lion estaba un poco estupefacto, y Uta de repente comprendió que Golden Lion no la había escuchado en serio antes. Lo dije anteayer. ¿Lo has dicho? El león dorado pensó profundamente, recordando la escena en ese momento, como si realmente lo dijera. Olvídalo, puedes simplemente mirar desde un lado o irte a casa si estás aburrido. Golden Lion agitó la mano. El objetivo que originalmente le importaba no era Uta, y planeaba enseñarle por cierto. Link ya había tomado el cuchillo largo y comenzó a mirarlo. Para él, la hoja era muy larga y un poco pesada. A la señal del león dorado, agitó el cuchillo largo de manera desconocida y atacó al león dorado. No estaba muy familiarizado con el manejo de la espada. Era la primera vez que tocaba una espada. El león dorado la tocó dos veces y luego agitó a Link con sus piernas. Mirando a Link con cierta sorpresa, no esperaba que la condición física de Link fuera tan mala. Era mucho más fuerte que Link cuando tenía 10 años. Pero su condición física es mala y no puede progresar en ningún entrenamiento. Ahora no tengo más remedio que mejorar su condición física primero. La tierra empezó a alargarse y empezó a emerger una larga pista. Para evitar que Link se perdiera, el león dorado creó especialmente una pista para él. Esto está a unos 30 o 40 kilómetros de casa. Sigue caminando por este camino. Prepararé la comida y esperaré a que regreses. No hay manera, y mucho menos dominante, ni siquiera el manejo de la espada es tan bueno como el de Link. Ahora mi físico no es adecuado para la práctica, por lo que el método de práctica que pensé originalmente solo puede posponerse por el momento. Después de unas pocas palabras de explicación, el león dorado se fue volando con Uta. Link observó atentamente sus figuras que se alejaban, luego dio pasos detrás de él y comenzó a caminar por la ruta dejada por el león dorado. ¿Está bien dejarlo en paz? Uta todavía estaba un poco preocupada, pero león dorado le aseguró con confianza. No te preocupes, puedo sentirlo a una distancia tan cercana en cualquier momento que quiera. Él, el león dorado, es muy bueno en el dominio de tres colores, las habilidades con las frutas y el manejo de la espada. Uta se sintió aliviada ahora y pudo estudiar música con tranquilidad. Fin del capítulo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 14 ¿Por qué todavía lleva una espada atada a su pierna cuando puede volar? Gordon se sentó a la mesa del comedor un poco cansado, sus ojos todavía un poco confusos. Anoche, el hermano Dying llamó a la puerta y entró. Gordon no se negó porque quería vivir bajo el león dorado de ahora en adelante. Luego, me torturaron hasta altas horas de la noche antes de que pudiera conciliar el sueño. Gordon se sintió un poco enojado cuando pensó en eso. En medio de la noche, Índigo dijo que admiraba mucho la música de Gordon. Luego, después de tocar brevemente el instrumento, Índigo quedó enganchado. Por capricho, detuvo al león dorado, junto con un orangután con traje. Gordon celebró un pequeño concierto. Todos en la isla, excepto Link y Uta, se habían ido. Solo había tres personas entre el público y, aunque estaba mentalmente agotado, Gordon solo apenas podía arreglárselas. Pero no ha descansado bien últimamente. Si Golden Lion no hubiera visto que Gordon ya no podía tocar, tal vez este concierto con solo dos personas y un gorila en el público hubiera durado hasta el amanecer. Por lo tanto, Gordon miró a Índigo con una mirada muy resentida, pero Índigo no se dio cuenta y seguía desayunando felizmente. El león dorado y Uta regresaron, Gordon preguntó y obtuvo la respuesta de que Link estaba entrenando afuera. Después del desayuno, escuché que Gordon iba a enseñarle música a Uta, quien estaba descansando en la isla, e inmediatamente lo siguió para unirse a la diversión. Antes de irse, no se olvidó de pedirle a Índigo que preparara las pociones necesarias. La práctica de Link. Las horas llegaron una a una por la noche, y había estado oscuro durante mucho tiempo, y se podía ver la delgada figura de Link caminando tambaleándose en la distancia. Tenía las piernas casi entumecidas y el largo cuchillo que tenía en la mano se usaba como muleta para apoyar el avance continuo de Link. Link regresó al palacio y lentamente se acercó al león dorado sentado en el centro. Estaba muy cansado y ya no quería hablar más, así que se rió dos veces. El león dorado también está feliz. Muy bien, bastante enérgico. Después de agitar la mano, Índigo inmediatamente corrió, recogió a Link y se alejó trotando como el viento nuevamente. Quiere llevar a Link a tomar un baño medicinal, que puede restaurar en gran medida el cuerpo cansado de Link. En la bañera, Link tenía una toalla en la cabeza y miró hacia un lado, cerrando los ojos y quedándose dormido. Sus piernas, que habían estado algo inconscientes, pudieron sentir nuevamente, y una sensación de entumecimiento se extendió por todo su cuerpo, bañando el cuerpo cansado de Link. Era tan cómodo que Link casi se queda dormido. Índigo, a un lado, esperó el tiempo hasta que hubo suficiente tiempo, luego sacó a Link del cubo, le puso una bata de baño y lo llevó de regreso a la habitación principal nuevamente. El lugar ya estaba lleno de mesas cargadas de comida. El león dorado está en la posición principal, con Índigo a la izquierda, Gordon debajo de Índigo y Link y Uta a la derecha. Los dos niños se sientan en la misma mesa. Aunque ya había tomado un baño medicinal, Link todavía se sentía muy cansado y con sueño, y su mano se estiró mecánicamente hacia adelante para sostener la comida. Al ver esto, Uta suspiró y ajustó la distancia entre la comida y Link para que pudiera comerla más cómodamente. La comida en la mesa de Link es diferente de la comida del león dorado y otros. Son alimentos ricos en energía que pueden reponer eficazmente varias fuentes de energía para el cuerpo. En este punto, el primer día de práctica ha terminado. Debido al error de juicio del león dorado, Link no hizo casi nada el primer día excepto caminar más. En los días siguientes, Link vivió una vida muy plena, casi sin descanso excepto para comer y dormir. A cambio, vio cambios visibles a simple vista. Es más alto y más fuerte, y es completamente diferente a antes. Según Link, si lucha contra Uta ahora, podrá luchar contra 10 de ellos. Al ver que el entrenamiento básico estaba casi completo, Link volvió a sostener la espada y se paró frente al león dorado. Jefe Shiji, tengo una pregunta. Antes de que comenzara la pelea, Link levantó la mano para hablar y preguntó que había querido preguntar Uta durante mucho tiempo pero no había preguntado. El jefe Shiji es un espadachín, ¿verdad? También puede volar, entonces, ¿por qué tienes dos espadas clavadas en las piernas? Uta ha querido hacer esta pregunta durante mucho tiempo, pero nunca ha tenido una respuesta adecuada. Se quejó con Link varias veces en privado y quedó muy desconcertado por el circuito cerebral del león dorado. El león dorado miró la madera muerta y Yingshi se conectó a sus piernas y se quedó aturdido y pensó profundamente. Parece correcto. Con Piao Piao Fruit, realmente no necesita piernas. Puede volar de todos modos, y usar sus piernas para practicar el manejo de la espada no es tan conveniente como usar sus manos. Con un pensamiento, la cuerda atada a la empuñadura de la espada en su pierna se desató automáticamente y cayó al suelo a lo largo de la pernera del pantalón. Los dos cuchillos estuvieron nuevamente en sus manos durante mucho tiempo. Este sentimiento hizo que el león dorado lo extrañara mucho. Link miró las dos espadas sostenidas por el león dorado y se rió dos veces. Jefe Shiji, sus dos espadas parecen estar muy felices. Los sonidos hechos por Kumu y Yingshu alegraron los oídos de Link. El león dorado también se rió a carcajadas. Así es, lamento mucho todos estos años. Le picaban las manos y, con el cuchillo en la mano, el león dorado sintió la necesidad de cortar algo, pero no había nadie. Otra persona frente a él excepto Link. La mirada del león dorado se movió e inmediatamente tuvo una idea en mente. Agitó sus espadas hacia la isla experimental No. 26 en la distancia. Link, que estaba a un lado, sintió que incluso el aire se volvía más agudo. La energía de la espada dorada se disparó rápidamente y la isla a cien millas de distancia fue aplastada en pedazos por la energía de la espada dorada. En cuanto al sujeto experimental león dorado anterior, no le importó en absoluto. Al mismo tiempo, con un pensamiento, Iregia, que había estado flotando en el círculo exterior, inmediatamente tomó el control y se convirtió en la nueva isla experimental No. 26. Después de respirar profundamente, la picazón en su mano finalmente se detuvo. Levantó su espada y le sonrió a Link. Vamos, continúa. Este fue el primer día de entrenamiento de Link con el león dorado. Golpe, tampoco lo hizo a la ligera, después de regresar a casa, Uta se sintió particularmente angustiada. Cuando abrió su ropa, pudo ver moretones en su cuerpo, todos causados por la espada del león dorado. Índigo se llevó a Link para recibir tratamiento, y Uta miró al león dorado con algo de enojo. Después de conocerse durante mucho tiempo, el coraje de Uta creció gradualmente. Al león dorado no le importaba la niña. Se rió dos veces y le explicó. Ya comencé muy a la ligera, y como quieres que él se convierta en el rey pirata, debes soportar esta dificultad. Dalo por sentado. Uta quería decir esto, pero todo surgió debido a una broma que hizo. Link había estado trabajando duro en ello durante mucho tiempo y no podía pedirle que se rindiera. De esta manera, Uta terminó su cena de mal humor. Después de una larga ausencia, Link y Uta se tumbaron en el techo mirando juntos las estrellas. ¿Todavía te duele? Uta todavía estaba muy preocupada por esto. No, ese tío de pelo azul es muy poderoso. Estaba hablando de Índigo, que era el nombre único que Link le dio. Índigo intentó corregirlo, pero no tuvo éxito. Ha pasado tanto tiempo, ¿me culparás por lo que dije en ese entonces? ¿Esa frase? La frase sobre convertirte en el rey pirata. ¿Difícil? ¿Es difícil? Oye, idiota, olvidé publicar a tiempo, fin de este capítulo. Capítulo 15 Hablando de la linda chica de cabello rosado, después de medio día de práctica, el ocupado maestro Jin y el discípulo que fue golpeado por él estaban tirados en el pasto con la nariz magullada y la cara hinchada, mirando las nubes en él el cielo pasa a la deriva, esperando en silencio a que Ta venga a entregar comida. Por un rato, las dos personas empezaron a discutir frente a una nube en el cielo. No importa cómo lo mires, parece un perro, no un león en absoluto. Link estaba muy convencido de su punto de vista, lo que hizo que el león dorado fuera un poco desdeñoso. Ese pedo, por favor mírame más de cerca. ¿Qué es esto si no es un león? ¿Tienes un ojo roto, mocoso? Mientras decía esto, usó su poder para crear un león frente a ellos. Haciendo coincidir las nubes en el cielo comparando. No podemos decir que los dos sean exactamente iguales, solo podemos decir que no tienen ninguna relación. El león dorado notó que algo andaba mal e inmediatamente creó otro perro a su lado, que se veía incluso peor que el perro que dijo Link. Inmediatamente continuó hablando con dureza. Mira, mira, ¿qué es esto si no es un león? Los ojos de tu niño no son tan buenos como los de un anciano como yo. Link miró las nubes en el cielo, luego miró al perro hecho por el león dorado, y luego dijo. ¿No es solo un perro? Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si no es un perro? Después de discutir sin César, las dos personas comenzaron a pelear e inmediatamente comenzaron una pelea. Cuando Uta llegó con mucha comida, Link, el león dorado, ya había estado peleando por un tiempo. ¿Por qué no ha terminado la práctica de la mañana? Dijo Uta mientras sacaba la comida de la caja y la ordenaba una por una. Uta, ¿crees que esa nube parece un perro? Chica, ¿crees que esa nube parece un león? Cuando Uta terminó de hablar, las dos personas inmediatamente dejaron de pelear y señalaron al gravemente deformado de Yun, preguntaron juntas. Uta simplemente echó un vistazo y entendió lo que pasó. Después de llevarse bien durante mucho tiempo, Uta también entendió que ella, la jefa Shiji, no era muy inteligente. Miró a Yun superficialmente, fingiendo estar pensativo, y dijo. Creo que Yun se parece un poco a un caniche. Yun ya se había deformado, ¿quién sabe cómo se veía antes? Quejándose en silencio en su corazón, dispuso toda la comida cuidadosamente con sus manos. Las palabras de Uta tuvieron un gran efecto. En ese momento, los dos ya estaban señalando a Yun, tomados del brazo. Dije que parece un león. Resulta que es un perro león. Un perro león también es un perro. Eso es porque no lo sabes. Un perro león es un león que parece un perro. Independientemente de si es cierto o no, el león dorado es muy terco y ya tomó una decisión, y le pidió a Índigo que investigara lo que llamó un caniche cuando regresó. Hay muchos animales extraños en la isla experimental y un león con forma de perro parece perfecto. Deja de discutir, ven y come. Uta ya había comido antes de esperarlos a los dos. Los dos gritaron extrañamente y corrieron juntos y comenzaron a lucirse ante Uta devorando la comida. Luego se tiraron al suelo sin poder moverse. El león dorado no usó su vida para digerir la comida, se dio unas palmaditas en el vientre y se inclinó felizmente hacia un lado. Uta hizo las maletas y se fue. El león dorado miró perezosamente a Link y dijo con una sonrisa. Link, ¿qué piensas de Uta? ¿Uta? Muy bien, especialmente la mitad de cabello blanco, muy hermosa. Pero es lo mejor. Lo que estaba mirando eran los ojos morados de Uta que parecían tener fluorescencia en la noche de la promesa, pero Link no dijo nada. ¿Pelo blanco? ¿Te gustan las chicas con cabello blanco? Se preguntó león dorado, ¿qué tiene de bueno el cabello blanco? Sí, esto es algo grabado en mis genes. Link ya no recuerda quién lo dijo específicamente, pero recuerda muy claramente que el control de pelo blanco está grabado en sus genes. No grabes todo en genes. Golden Lion se quedó un poco sin palabras. Gracias a Indigo, tenía cierto conocimiento de los genes. Pero luego dijo. No me gusta mucho el cabello blanco, pero si quieres hablar de cabello rosado, puedo entender lo que estás diciendo. Después de todo, nunca ha visto a una mujer de cabello blanco particularmente hermosa. Pero realmente ha visto a una mujer guapa de cabello rosado. Link supo que había un melón aquí tan pronto como lo escuchó, e inmediatamente se interesó y preguntó seductoramente desde un lado. Hablando de una linda chica con cabello rosado, ¿en quién piensas primero? 321 respuestas. Lo primero que pienso es en una linda chica con cabello rosado, a mitad de camino, el león dorado inmediatamente se dio cuenta de si esta niña estaba aquí. ¿Tratando de engañarlo? Se rió dos veces y dijo. Está bien, te estás volviendo cada vez más inteligente y puedes usar mis palabras nuevamente. Se puso de pie, agarró a Link por el cuello y lo llevó a volar hacia el castillo. Hoy estoy de buen humor. Quiero mostrarles a la mujer más hermosa del mar en ese entonces. La habitación del león dorado estaba en el punto más alto del castillo. Los dos entraron directamente desde la ventana. Efectivamente, aquellos que pueden volar nunca salen por la puerta. Al entrar a la habitación, Link miró a su alrededor. Aunque la habitación no estaba ordenada, sorprendentemente no estaba desordenada. Golden Lion rebuscó y encontró una lista de recompensas en alguna parte. Miró a la persona que estaba en ella y asintió con satisfacción. Mira, chico, esto no es mucho más bonito que el pelo blanco. El león dorado le entregó con confianza la lista de recompensas a Link. El papel es muy antiguo, pero está muy bien conservado y la superficie no presenta daños. Charlotte Lingling, es bastante bonita. La chica en la lista de recompensas parecía tener unos 17 o 18 años. Sostenía su sombrero en una mano, su cabello rosado caía naturalmente y tenía una sonrisa particularmente brillante. Rostro. Es muy hermosa. Es la chica más hermosa que Link haya visto jamás. Su rostro delicado y su sonrisa confiada son muy encantadores y fascinantes. ¿Qué te parece? Se ve bien. Esta es la persona que fue elegida como la mujer más bella del mundo poco después de hacerse a la mar. Link no prestó atención a esta frase, sino que señaló la recompensa. Lista y dijo con firmeza. Después de tantos años. Mantienes también la lista de recompensas que estás enamorado de mí. Tan pronto como salieron estas palabras, el león dorado de repente se puso ansioso, vaciló y dijo que era un colega ahí. Había estado en un barco antes, lo que lo hizo enojar. Cogió la lista de recompensas y la guardó. Entonces, ¿cómo está la otra persona? Si te gusta, ve tras él. Link todavía estaba haciendo fuego furiosamente, lo que irritó un poco al león dorado. Ya dije que no me gusta, ¿cómo sé cómo le está yendo a la otra persona? Golden Lion admitió que al principio estaba interesado en Lingling y tenía algo de afecto por Lingling, pero se rindió después. Conociéndola un poco. Sus personalidades y su visión de la vida. No viene. En cuanto a la última pregunta, después de que el león dorado escapó de la prisión, solo fue a ver a Barba Blanca, con quien pudo charlar unas palabras, y luego no pudo escapar del mundo. Naturalmente, no sabría nada de Charlotte Lingling. Situación. ¿No has tenido la idea de conocerla después de todos estos años? Se burló Golden Lion cuando escuchó esto y dijo. No, no puedo llevarme bien con ella cuando no es una persona dedicada. Llega al amor. Por coincidencia, Charlotte Lingling tampoco. Fin del capítulo. Capítulo 16 Conoce el mundo esa noche, Ling que estaba un poco distraído mientras comía. Mientras comía, seguía mirando a Uta a su lado. ¿Qué? Hay algo en mi cara. Ella ya estaba acostumbrada al comportamiento extraño de Ling de vez en cuando. Me pregunto si es mejor tener el cabello blanco o rosado. Ling que estaba un poco confundido. No era que quisiera rebelarse, sino porque la otra parte era demasiado guapa. Tocando la mitad de su cabello blanco, Uta lanzó una mirada dudosa al león dorado. El león dorado se rió a carcajadas, como si no lo hubiera visto, y comió a carcajadas, gritando que estaba delicioso, lo que hizo que cualquiera pareciera incómodo. Estos dos idiotas, Uta suspiró en silencio, luego le sonrió a Ling y le preguntó. ¿Por qué lo preguntas? ¿No siempre te han gustado las canas? Uta ya había descubierto el sistema XP de Ling y de repente cambió. Debe haber una razón. Te lo digo, jefe Shiji, Golden Lion tosió dos veces, indicando que dejara de hablar de inmediato. ¿Pero quién es Ling? No prestó atención a lo que dijo Golden Lion y continuó hablando con Uta de todo corazón. Al ver esto, el león dorado se puso ansioso, se levantó y voló hacia abajo, estranguló a Ling y lo arrastró, diciendo. Acabo de recordar que el entrenamiento de hoy aún no ha terminado, lo llevaré a seguir practicando en un instante. El león dorado y Ling desaparecieron de la vista de todos. Golden e Índigo se miraron confundidos. Uta, por otro lado, miró pensativamente el asiento del león dorado. Del otro lado, en un rincón desierto, el león dorado preguntó ansioso. ¿Se puede decir esto casualmente? ¿No quiero perder la cara? Ling hizo un gesto de oso y dijo. ¿No dices que esta gente? ¿Eres inocente? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? León dorado hizo una pausa al escuchar esto. Sí, él, el león dorado, es flanco e inocente. ¿A qué hay que temer? Con este pensamiento en mente, enderezó su espalda nuevamente y quiso darle una palmada en el hombro a Ling, pero Ling era demasiado bajo, por lo que voló con las piernas cruzadas y cerca del suelo, y luego le dio una palmada en el hombro a Ling. Chico, ¿no tienes curiosidad? Mañana te llevaré a conocer a la mujer más bella del mundo en aquel entonces. Aunque su relación no era buena, también eran compañeros en un barco en aquel entonces, y con su reputación de león dorado, ¿a quién quería conocer? El león dorado se fue e iba a buscar al hermano Indy para preguntarle dónde estaba Ling. Ling puso los ojos en blanco y se fue de aquí. Al día siguiente, Uta se levantó y rara vez escuchó el ruido de la mañana en la casa de al lado. Se vistió, se arregló la cara y abrió la puerta de al lado. La habitación de Ling estaba vacía. Uta miró a su alrededor, vio la nota sobre la mesa, se acercó, recogió la nota y la miró. La escritura en ella hizo que la mano de Uta se endureciera y comenzó a apretar la nota. El jefe Shiji y yo fuimos a ver a la mujer más bella del mar, no te la pierdas. León dorado. Uta murmuró el nombre del león dorado con saña, rompió la nota y se dio la vuelta para irse enojada. Del otro lado, Ling yacía en la cubierta de la nave espacial, aburrido y le preguntó al león dorado. Jefe Shiji, ¿cuánto tiempo tomará? Ya casi está allí, estaremos allí pronto. Durante más de mucho tiempo, según English, deberían estar muy cerca de la dirección que dije les dijo ahora. El león dorado miró hacia abajo y vio que el agua del mar no muy lejos había cambiado de color. Sonrió y le gritó a Ling. Vaya, vamos, hemos llegado a Totland. Parece que el país creado por Ling Ling no debería estar lejos. De la isla de Pastel es donde ella está. Ling también recuperó su energía e inmediatamente se levantó y se tumbó en la barandilla del barco para mirar hacia afuera. ¿Es este el jugo de mar de abajo? Es tan hermoso. Ling también se rió. ¿Quién sabe, por qué no bajas y pruebas? La sugerencia de Golden Lion fue aprobada por unanimidad por los dos. Luego, bajo el control del león dorado, dos pequeños grupos de agua como jugó volaron desde abajo y se detuvieron frente a ellos respectivamente. Uno de ellos lo probó y luego lo escupieron juntos. Sabe tan mal. En que Iquislan, Ling Ling, que estaba descansando en su dormitorio, fue despertada por un rápido golpe en la puerta. Frotándose los ojos, Ling Ling dejó entrar a la gente con un tono algo infeliz. Mamá, no, hay una nave espacial afuera. La decimoctava hija de Charlotte Ling Ling, Charlotte Garrett. En ese momento, su expresión era un poco de pánico. Sus hermanos estaban afuera con expresiones solemnes, esperando, mientras ella se acercaba ansiosamente a despertar a su madre. La capacidad frutal del león dorado es muy obvia y, junto con el nombre anterior del león dorado, no pueden tomarlo demasiado en serio, sin importar cuán en serio lo traten. ¿Nave espacial? La mirada de Ling Ling era dominante, e inmediatamente sintió un aura que le resultaba particularmente familiar. ¿Es ese león maloliente? ¿Se escapó de la prisión? El león dorado ha mantenido un perfil bajo desde que escapó de la prisión. No ha hecho ningún ruido y la marina no ha restablecido su orden de recompensa. Ling Ling sonrió, se levantó y salió. El rostro de Katakuri estaba un poco serio y le preguntó solemnemente al león dorado. León dorado, ¿qué estás haciendo aquí? Como antigua leyenda del mar, a pesar de que ahora tiene las piernas rotas, Katakuri y otros todavía no lo hacen. Atrévete a subestimarlo. Tsk, el ex niño se ha vuelto confiable. Karikuta no prestó atención a las burlas del león dorado, sino que preguntó más seriamente y sacó su arma, siempre listo para actuar. ¿Recuerdo que se llamaba Karikuta o Katakuri? No te pongas nervioso, solo llevaré a los niños a ver el mundo, y Ling Ling no está aquí. Sonrió juguetonamente, luego se levantó en silencio, cediendo su puesto a Ling Ling, que ya había llegado. Mamá mamá, ¿no es este el león dorado mayor? No te he visto en mucho tiempo. Este mar se ha vuelto mucho más animado debido a tu pérdida. Como ellos cuando perdieron las cosas de Rox. El grupo pirata que alguna vez fue el más poderoso del nuevo mundo se desmoronó en un instante y muchas personas se levantaron en respuesta a la situación. Sin la montaña del león dorado, muchas personas nuevas surgieron en el mar durante ese tiempo. Incluso ella aprovechó el caos y se apoderó de una gran cantidad de territorio del león dorado. Ling Ling arrastró su figura algo gorda, mientras el león dorado estaba atónito, mirando a Ling Ling con incredulidad, frotándose los ojos, mirando de arriba abajo con incredulidad, y finalmente vio un rastro del pasado. ¿Ling Ling? Golden Lion todavía estaba incrédulo. En su impresión, Ling Ling todavía era muy delgada, aunque su apariencia había disminuido, no era tan escandalosa como lo es ahora. Esto era completamente diferente de lo que recordaba. Fin del capítulo. Capítulo 17 Todavía me gustan las canas. Aunque Ling Ling no es tan delgada como cuando era joven, no es tan delgada como lo es ahora. ¿Qué gran cambio? Suspiró el león dorado, arrepintiéndose ya de haber traído a Ling aquí. Has cambiado mucho. Ling Ling miró al león dorado, miró sus piernas que desaparecían, levantó las comisuras de la boca, llamó a Napoleón y cortó directamente al león dorado. El león dorado estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a esta forma de saludarse, por lo que sostuvo sus dos espadas y lo enfrentó. Las tres armas chocaron entre sí, los relámpagos negros y rojos crepitaron, la energía dominante del color del Señor Supremo chocó entre sí y las nupes flotantes sobre el cielo fueron destrozadas por la aterradora colisión de la energía dominante del color del Señor Supremo. Las secuelas de la pelea provocaron que el terreno cercano comenzara a romperse. Párate detrás de mí, gritó Katakuri. La abrumadora colisión hizo que sus hermanos y hermanas menores se sintieran particularmente incómodos. En cuanto a los edificios circundantes, no podían controlar tanto. Mirando el barco del león dorado, Ling sostenía un trozo de papel y miraba de un lado a otro entre Ling Ling y el papel, como si el color de Overlord no le afectara en absoluto. Las cejas de Katakuri se fruncieron un poco más. Ling Ling miró hacia atrás y vio que los edificios circundantes habían sido muy dañados por las consecuencias de la pelea. Saltó hacia atrás y terminó sus saludos. Era inconveniente hacerlo en su propia isla. Shiji, esta vez no eres tan poderoso como antes. Ling Ling no ocultó su burla hacia Shiji. Él era mucho más débil de lo que pensaba, pero no era un personaje que pudiera ganarse en poco tiempo, y en la habilidad de fruta del oponente también es muy complicada, y dado que este es nuestro propio territorio, sufriríamos demasiadas pérdidas si peleamos. Por supuesto, la razón principal es que no le guarda rencor a Shiji. Tsk, no tengo ningún problema en tratar contigo. Soltó su mano y los dos cuchillos fueron automáticamente devueltos a sus vainas, pero la mirada en los ojos de Ling Ling se volvió más solemne. Después de todo, la fuerza de Ling Ling es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Aunque todavía está lejos de su punto máximo, es realmente difícil de manejar ahora. El niño que trajiste aquí es bastante interesante. Cuando acababan de pelear, ella también notó la apariencia de Ling. Parecía tener más de 10 años, pero podía verse normal a pesar de su apariencia llamativa. Justo cuando el león dorado estaba a punto de alardear, se dio la vuelta y miró a Ling. Ling. Su cuerpo se puso rígido y de repente se quedó paralizado. Maldita sea, este niño no trajo la orden de recompensa, ¿verdad? El león dorado tenía dolor de cabeza y lo que fue aún más problemático fue que descubrió que su suposición se hizo realidad. Al ver que la batalla había terminado, Ling saltó del barco y trotó hacia Ling Ling. Al ver esto, Ling Ling volvió a poner a Napoleón sobre su cabeza y miró a Ling con interés. Levantó un aviso de recompensa y le preguntó a Ling Ling. ¿Esta foto es tuya? Ling Ling bajó la cabeza y vio claramente la foto en el aviso de recompensa. Soy yo. ¿Eres tú? Sí, todavía estaba muy delgada en ese momento. Ling Ling le sostuvo la cara y le tocó las mejillas gruesas, sintiendo nostalgia por el pasado. Dije que este no eres tú, este no eres tú en absoluto. No importa cómo lo mires, excepto por el color del cabello y los ojos de Ling, nada más se parece. Así es como me veía cuando era joven. No lo he visto en mucho tiempo. Es realmente nostálgico. Es raro que puedas tener una foto tan bien conservada cuando vea su apariencia anterior y piense en ella. Años de juventud nuevamente, y se sintió emocionada por un momento excelente. Los hermanos y hermanas menores detrás de Karikuta también asomaron la cabeza detrás de él, queriendo ver cómo era su madre cuando eran jóvenes. No soy yo. Tomé esto de la habitación del jefe Shiji. Ling rápidamente agitó su mano para indicar que esto no era suyo. Al escuchar esto, Ling Ling también miró al león dorado y dijo con una sonrisa. ¿Todavía existe tal cosa, mayor? Se negó a Sanlían, y Ling Ling lo vio con esta mirada. Si Ling Ling se pareciera a lo que recordaba, no lo sabría, pero su apariencia actual solo haría que Golden Lion se sintiera particularmente aterrador. Efectivamente, lo mejor siempre solo existe en los recuerdos. Entonces el león dorado escuchó el suspiro de Ling. Jefe Shiji, lo he decidido. Volveré y le diré a Uta que todavía me gustan las canas. Después de escuchar esto, Uta definitivamente agradecería a Ling Ling por no permitir que el sistema XP de Ling se distorsionara. El león de oro ahora lo lamenta mucho. ¿Por qué trajo a Ling aquí cuando no tenía tiempo? Ahora es mejor, ahora, cuando piense en la apariencia de Ling Ling cuando era joven, pensará en su apariencia actual, que ha destruido por completo los hermosos recuerdos de Ling Ling en su corazón. Está bien, está bien, lo que digas será lo que sea. El león dorado estaba cansado y agitó su mano débilmente. La orden de recompensa ahora estaba en manos de Ling Ling. Ella agitó la mano y dijo alegremente. Niños, hay una fiesta. Cuando Ling Ling estaba de buen humor, quería comer algo dulce. Cuando Karikuta y los demás escucharon esto. Preparativos inmediatamente. Vamos, ustedes dos. Ling Ling felizmente abrió el camino. Cuando escuchó que podía comer arroz, Ling lo siguió felizmente. En ese momento, Ling Ling estaba un poco más delgada a sus ojos, pero parecía un león dorado. Tenía los ojos en blanco y lo siguió confundida. La velocidad a la que los piratas de Big Mom sirven la comida es absolutamente de primera y todo está listo casi en poco tiempo, mucho más rápido que el chef del león dorado. Creo que todo esto se debe al trastorno del pensamiento de Ling Ling. Sentado en el asiento principal, se colocó un pastel enorme sobre la mesa frente a Ling Ling. Esto hizo que el león dorado a su lado comprendiera de inmediato cómo Ling Ling ganó peso. Con sólo comer de esta manera, ganaría 5 libras incluso después de comer durante dos días. Ling realmente disfrutó mucho la comida. La mayor parte de la comida en la mesa eran pasteles y postres, y a Ling le gustaba comer dulces, por lo que, naturalmente, estaba muy feliz. Golden Lion comenzó a beber mucho y pronto comenzó a beber con Ling Ling a su lado. Pero tengo una buena idea y nunca beberé demasiado, por miedo a emborracharme aquí. Ling Ling no lo mataría cuando estuviera borracho, pero león dorado le tenía miedo y lo haría. No es que esté alardeando, era guapo y elegante cuando era joven. Solía tener pensamiento sobre Ling Ling, pero ahora teme que Ling Ling tenga pensamiento sobre él. Los dos niveles están invertidos y pertenecen al sí. Hablando de eso, pensé que este niño era tu hijo. Después de todo, ambos tienen cabello rubio. No, tomé esto. Tomé dos juntos. Te mostraré el otro cuando tenga la oportunidad. El león dorado bebió otro trago y dijo con calma. Ling Ling asintió con gracia a un lado, sin ocultar su burla hacia Golden Lion. Así es, ¿cómo pudiste dar a luz a un niño tan hermoso? Aunque Golden Lion pensaba que era hermosa, Ling Ling realmente no lo creía así. Es bonito. H.M.P.H., no quiero discutir contigo sobre esto. Golden Lion tenía mucha confianza en su apariencia y nos molestó en discutir con Ling Ling. Los dos jefes en la parte superior se estaban sirviendo vino. Entre los jóvenes de abajo, solo Ling que estaba avergonzado, todos eran un poco educados. Katakuri incluso se sentó con los brazos cruzados y no tenía intención de hablar. Tanto es así que el león dorado está un poco ciego. Ling generalmente hace que Uta se encargue de sus comidas, pero ahora que Uta no está cerca, Ling naturalmente come lo que quiere. Fin del capítulo, capítulo 18. Algunas cosas sobre la mujer más bella del mundo. La ropa de Ling que estaba manchada de crema en muchos lugares, pero él ni siquiera se dio cuenta. Varios niños de la familia Charlotte también lo señalaban y susurraban. El león dorado ya no miró a Ling, pensando que fuera de la vista y fuera de la mente, mientras no lo viera, Ling no se avergonzaría. Comió en tal desorden, como si nunca hubiera comido en su casa. La próxima vez que saques a Ling, lleva a Uta contigo donde quiera que vayas. El león dorado tomó una decisión, su expresión se mantuvo sin cambios y continuó bebiendo con Ling Ling. No mucho después, Ling se dejó caer en la silla contento, frotándose el vientre y entrecerrando los ojos con comodidad. Aunque comió un desastre, Ling se veía lindo sin importar cómo se viera. Tía Ling Ling, eres una buena persona. Invítame a un pastel tan delicioso. Este pastel es mucho más delicioso que el que hizo el chef en su isla vacía. Oh. En serio, mamá. La risa única de Ling Ling es un poco mágica, pero significa que ahora está de buen humor. Niño, ¿por qué no vienes a mi casa y puedes comer el pastel que quieras? No quiso decir nada más, pero simplemente le gustaba Ling porque se veía particularmente agradable a la vista. El león dorado rompió la copa de vino y dijo insatisfecho. Ling Ling, todavía estoy sentado aquí. Ling Ling volvió a reír a carcajadas, sin importarle la actitud del león dorado. ¿Qué importa? Recogiste esto de todos modos. ¿No dijiste que recogiste dos? Dámelo y te dejaré uno. Ja. Tono. Tú, si tienes la habilidad, elige uno para mí. Si encuentras uno mejor que Ling, te arrancaré la cabeza y te la daré. Los dos jefes de arriba estaban discutiendo el problema de Ling, pero Ling de abajo estaba. No escuchaba en absoluto y estaba mirando la mesa. Es un poco aburrido ver a la gente a su alrededor siendo cautelosa incluso al comer. Incluso para el banquete del león dorado, aquellos que estaban en Skisland no. Dos y tres se sintieron más cómodos asistiendo al banquete que ellos. También había un asiento vacío sin nadie sentado allí, pero había una foto de una tía mayor que parecía un poco mayor. Luego de una rápida mirada, Ling no estaba interesado en hablar, así que se recostó en la silla y se quedó dormido sin prestar atención a los sonidos de la gente hablando a su alrededor. Las personas a su alrededor vieron el extraño comportamiento de Ling, pero como Ling Ling estaba presente, no quisieron discutirlo. Simplemente intercambiaron miradas de sorpresa y lo ignoraron. ¿Entonces eres muy optimista acerca de él? Ling Ling miró a Ling, que estaba durmiendo en la silla, y no pudo ver ninguna otra ventaja excepto su linda apariencia. Por supuesto, este niño se convertirá en el rey pirata en el futuro, dijo solemnemente el león dorado. Incluso Ling Ling quedó atónita y luego se rió aún más fuerte. Shiji, ¿recuerdo que no tienes idea sobre el rey pirata? Además, ¿este niño, crees que puede convertirse en el rey pirata? ¿No crees que es demasiado ridículo? Como si escuchara un gran chiste, Ling Ling volvió a comer. Un gran bocado de pastel. ¿Una pieza? Desde que Roger fue ejecutado, innumerables personas se han hecho a la mar con esta idea. Pero mucho menos el rey pirata, casi ninguno pudo alcanzarla. Ja. El león dorado dejó de hablar, levantó su vaso y bebió. Después del banquete, poco después, el león dorado tomó a Ling y se fue. Este viaje fue tan desordenado que Ling Ling ni siquiera entendió lo que significaba la visita del león dorado. No hubo ningún trato ni nada por el estilo, y la pelea fue sólo para saludar, más bien como venir a comer. El barco navegó silenciosamente en el cielo, y el león dorado estaba sentado al acecho, usando el viento constante para disipar el olor a alcohol en su cuerpo. Cuando regresó al mundo de los fuertes, todavía estaba oscuro y el león dorado despertó a Ling. Ling. Después de dormir durante mucho tiempo, se despertó repentinamente, sus ojos estaban confundidos y su cerebro no estaba completamente despierto. Estamos en casa. Si todavía quieres dormir, vete a casa y duerme. Fui al territorio de Ling Ling, comí, bebí un poco de vino y encontré una foto de Ling Ling cuando era joven. Si no viera a Ling Ling, el león dorado se sentiría un poco defraudado, pero ahora no le importa en absoluto. Oh, temblando, Ling caminó hacia la habitación poco a poco. Quizás porque escuchó el ruido de la gente caminando por el pasillo, la puerta al lado de la habitación de Ling se abrió con un clic y una pequeña cabeza asomó desde adentro. Originalmente, Uta estaba inexpresiva, pero cuando vio la apariencia de Ling, de repente se quedó sin palabras. Había crema y mermelada por toda la ropa. Incluso el deslumbrante Golden Retriever tenía un poco de crema. No sé cómo se lo puso Ling. Hola, Uta, buenas noches. Ling se frotó los ojos y saludó a Uta. Hola, tilde. Uta suspiró, renunció y regresó a la casa para buscar una toalla y se acercó para ayudar a Ling a limpiarse el cabello. Si no hubiera ayudado, Uta estaba segura de que Ling se habría acostado así. Sentado en la cama, mirando a Uta secándose el cabello junto a él, Ling de repente se rió. Luego, Uta le dio unas palmaritas moderadas en la cabeza. No te rías como un idiota. Oh. Ling obedeció obedientemente y cooperó sin moverse. ¿Qué te parece? ¿Cómo se ve Hancock, la mujer más bella del mundo, conocida como la Emperatriz? Preguntó Uta casualmente mientras se limpiaba la cabeza. Después de ver la nota dejada por Ling, Uta fue donde Índigo y le pidió información sobre la mujer más bella del mundo. Luego, Índigo tomó la orden de recompensa de Hancock de un lugar secreto y se dijo que estaba en un barco. Incluso tenía la misma afición de ocultar la orden de recompensa. Después de solo una mirada, Uta se sintió un poco solemne, pero luego se sintió aliviado, porque la mujer de la foto tenía el cabello negro, pero también estaba un poco confundido, porque según Ling, esta persona debería tener el cabello rosado. Pero pase lo que pase, ya que no es el cabello blanco lo que le gusta a Ling, ni el cabello rosado lo que le hace querer rebelarse, entonces no es un gran problema. ¿Quién es Hancock? Ling estaba un poco confundido. ¿Podría ser el hijo de Ling Ling? Pero a él solo le importaba comerse el pastel en ese momento. No preguntó sus nombres y no tuvo ninguna impresión de ellos. ¿Eh? ¿No dijiste que fuiste a ver a la mujer más bella del mundo? ¿No fuiste a ver a Hancock? Esta vez fue el turno de Uta de confundirse. Oh, estás hablando de la tía Ling Ling. Ella es muy amable e incluso me invitó a comer pastel. Su chef hizo un pastel de crema muy delicioso, pero olvidé traerte un poco, dijo Ling con una idea de último momento en su rostro. El pastel que comió por primera vez le dejó una profunda impresión. ¿Tía Ling Ling? ¿Qué tía Ling Ling? Es Charlotte Ling Ling. Parece que ella y el jefe Shiji estaban en el mismo barco antes. En este momento, el cabello de Ling también estaba limpio y Uta respondió pensativamente. Conocía a Charlotte Ling Ling hasta cierto punto y había visto la orden de recompensa de la otra parte. Si la otra parte fuera ella, entonces Uta no estaría preocupada. Es solo que no entiende por qué la mujer más bella del mundo está relacionada con Charlotte Ling Ling. Olvidé actualizar regularmente nuevamente. Incluso lo pensé antes de acostarme ayer, y luego me aseguré de configurar actualizaciones automáticas antes de acostarme. Fin de este capítulo. Capítulo 19 Es mejor ir a la casa de la tía Ling Ling. Temprano a la mañana siguiente, Gordon esperó en la sala de música durante mucho tiempo, pero Uta nunca llegó. Incluso después de esperar más de una hora, tuvo que salir a buscar a alguien. Finalmente, vi a Uta luchando con la harina en la cocina, así como al chef tembloroso. Bueno, parece que se agregó demasiada agua, dijo el chef débilmente, su aura no era tan alta como su altura. Lo sé, lo has dicho muchas veces. Uta también se impacientó un poco. No esperaba que la harina fuera tan difícil de manejar. El cocinero ya no se atrevía a hablar. Era solo un cocinero y Uta era quien podía sentarse en la mesa junto al león dorado en el banquete. Por un amasado tan torpe, si fuera su aprendiz, lo habría regañado hace mucho tiempo, pero esta era Uta y no se atrevió. Al ver a Uta agregar otra cucharada de harina, la boca del chef se movió levemente y finalmente dijo. Demasiada harina, Uta, que estaba amasando, también lo notó y luego se volvió hacia el chef. Una mirada de muerte. ¿Por qué? ¿No me lo dijiste antes? El chef que fue interrogado también se sintió ofendido. Antes de que pudiera hablar, simplemente dijo que había demasiada agua. Antes de que pudiera decir cuánta harina agregar, Uta la agregó. Tomó un cucharada grande y ni siquiera le dio oportunidad de hablar. Al igual que esta vez, después de que Uta terminó de hablar, añadió agua por su cuenta y, como era de esperar, añadió más agua. La necesidad del chef de maldecir se hizo más fuerte, pero el estatus de Uta era más alto que el suyo, por lo que no podía abrir la boca, pero se sentía aún más agraviado. Olvídalo, cualquiera puede venir, ven rápido. El chef oró en silencio en su corazón, tal vez Dios escuchó su deseo, y en ese momento, Gordon abrió la puerta y entró. Tan pronto como liberaron al chef, inmediatamente le dijo a Gordon. Señor Gordon, ¿está aquí para darle una lección de música al maestro Uta? No lo molestaré. Yo me voy primero. Después de decir eso, él inmediatamente. Salió de la cocina sin pensarlo dos veces. Cualquier oportunidad que tenga de hablar, no le importará mucho si será un objetivo en el futuro. De todos modos, no puede quedarse en esta cocina ni un minuto. ¿Qué le hiciste? Se siente como si estuviera a punto de colapsar. Gordon expresó confusión cuando vio la expresión del chef como si estuviera viendo a su salvador. ¿Qué puedo hacer? Solo le pedí que me enseñara a hacer pasteles. Ni siquiera puede hacer bien esta pequeña cosa. Realmente debería pedirle al jefe Shiji que se deshaga de él después de que regrese, dijo Uta con indiferencia. Ella solo quería poner la olla en la olla ahora. El líquido del interior se volvió sólido, pero fue inesperadamente difícil. Entonces, Gordon vio a Uta vertiendo otra cucharada de harina e inmediatamente comprendió el estado de ánimo del chef anterior. Afortunadamente, Uta también ha crecido. Aunque esta vez todavía hay más harina, es mucho menos que la última vez. Uta creía firmemente que mientras continuara probando y error lentamente, tarde o temprano podría alcanzar la proporción perfecta. ¿Por qué no empiezas la clase de música primero? Bueno, primero terminemos el pastel. Aprender música es mucho más fácil que hacer pasteles. Siempre que Gordon explique un poco, Uta podrá entenderlo de inmediato. Y hazlo rápido. Pero hacer pasteles no fue tan sencillo. Uta sintió que se había topado con un desafío y trató los objetos en el recipiente con una expresión solemne. Gordon simplemente observó cómo agregaba más agua a los fideos Uta y luego agregaba más fideos. Cuando había demasiada agua. Entonces la olla ya no pudo contenerla y cambió a una olla más grande, y el ciclo comenzó una y otra vez. Entonces vamos. Gordon entendió que esto no era algo que Uta pudiera aprender en poco tiempo. Bueno, solía enseñar todos los días, casi todo el año, pero ahora lo tomó como un día festivo para mí. Salió de la cocina, dejando a Uta sola para seguir trabajando duro. El león dorado y Lim del otro lado también están en pleno apogeo. Guía la energía dominante y pégala al cuerpo. Después de un largo periodo de pulir el cuerpo, Lim también alcanzó el estándar para aprender a ser dominante. Esta vez, el león dorado no usó un cuchillo, sino que golpeó a Lim, cada uno. El golpe fue anudado. La fuerza golpeó el cuerpo de Lim con fuerza, agregando moretones uno tras otro. Recuerda el sentimiento, siéntelo y luego domínalo. El león dorado tiene colores armados en sus manos y la forma más rápida de aprender es que lo derroten. Así que Link parece mucho más miserable hoy que en el pasado. Después de golpear, un golpe finalmente se sintió mal. Levantó las cejas y miró al cielo. El león dorado dijo con cierta sorpresa. Oh, es bastante rápido. ¿Puedes usarlo tan rápido? Dijo inseguro. ¿Quizás? ¿Parece que acabo de usar algo? Si Link abre su panel de atributos en este momento, encontrará que hay una habilidad adicional en la columna del panel de atributos. Habilidades. Wisdom Coloraki 3, 89, 200, Armed Coloraki 1, 1, 50, Overlord Coloraki 2, 23, 100. Hay más Armed Coloraki, pero el dominio es muy bajo. Está bien, continúa experimentando la sensación ahora e intenta usar el color armado como quieras lo antes posible. Sin embargo, ya se acercaba el mediodía. En el pasado, Uta había venido a entregar comida, pero no lo había hecho. Aún no llegó hoy, así que Golden Lion no prestó mucha atención, pensando que algo debía haberme retrasado, de todos modos, no importa si como un poco más tarde. Continuar. El león dorado comenzó una nueva ronda de enseñanza, ayudando a Link a dominar rápidamente el Armed Coloraki. Cuando se puso el sol, Uta llegó tarde. Ella no fue la única que regresó esta vez. Gordon e Índigo también vinieron juntos. Es hora de comer. Gritó el criador de Uta y comenzó la alimentación de hoy. Gordon e Índigo colocaron la caja en el suelo y la abrieron para revelar un pastel enorme. Tuve mucho cuidado de protegerlo en el camino y el bizcocho no se deformó. El león dorado se paró y miró el pastel, que era más alto que él, sintiéndose impotente. ¿Por qué es pastel otra vez? En comparación con estas cosas, a Golden Lion todavía le gusta comer carne, y ayer comió pastel en casa de Ling Ling, y ahora quiere comer carne aún más. ¿Y, por qué este pastel es tan feo? Ling se acercó y miró de arriba a abajo. El pastel no se veía muy bien y no podía entender cuáles eran algunos de los patrones que tenía. Uta nos molestó en dar explicaciones, así que cortó un trozo y se lo metió en la boca a Ling, amordazándolo. Es una buena comida. ¿Cómo es? ¿Está deliciosa? Sin mencionar a Ling, hasta ahora, si no la hubiera dibujado ella misma, ni siquiera sería capaz de reconocer lo que era. HMM tilde está delicioso. La crema es crema y el pastel se parece más a un panecillo al vapor, pero la dulzura es muy adecuada para el gusto de Ling y es bastante delicioso para él. Pero no es tan delicioso como el de la tía Ling Ling. No te preocupes, será más delicioso en el futuro. Originalmente solo quería hacer un trozo pequeño, pero siguió agregando agua y fideos, y finalmente hizo este gigante. Uta también probó y luego miró la expresión de Ling llena de confusión. Si tengo que decirlo, es un panecillo al vapor envuelto en una capa de mantequilla, y el panecillo al vapor tiene una textura muy espesa. Al observar la expresión de preocupación en el rostro del león dorado, se puede ver que este pastel generalmente es elogiado. Pero Ling comió con tanto gusto que Uta no supo qué decir por un momento. Fin del capítulo. Capítulo 20 te daré una lección. Chica, la próxima vez no puedes pensar solo en Ling, sino también pensar más en nosotros. El león dorado miró el pastel con una expresión confusa en su rostro. Aún así, el león dorado también había sido entrenado en Impel Down City, y todos se comieron rápidamente este enorme pastel. Siempre que no lo consideres un pastel, sino un panecillo al vapor bañado en crema, no será tan extraño. El tiempo pasó así poco a poco y Ling se volvió cada vez más fuerte bajo la guía del león dorado. El león dorado suspiró un poco, ya que parecía incapaz de derrotar a Ling si le daban un poco más de tiempo. Por un lado, Ling ha crecido muy rápido, por otro lado, esto es algo que el león dorado tiene que admitir. A medida que envejece, se debilita poco a poco. Cuando alcanza su punto máximo, puede derrotar fácilmente a su yo actual. En el espacio abierto, cuatro cuchillos chocaron entre sí e hicieron un sonido metálico. Al ver que el tiempo casi había terminado, Ling dio un paso atrás, guardó sus espadas y se rascó la cabeza confundido. Jefe Shiji, ¿no ha comido mucho recientemente? ¿Por qué no se siente tan enérgico como antes? Ling entrenó una vez con el león dorado y Ling siempre estaba herido. Ahora las dos partes pueden abrirse 50-50. Deja de decirme tonterías. El león dorado lo miró enojado, un poco irritado. Este mocoso es cada vez más grande y más difícil de tratar. No mucho después, Uta se acercó para alimentarlos a los dos, pero esta vez también estaba Índigo, que no se veía muy bien. El rostro de Uta estaba inexpresivo, pero se podía ver en sus ojos que no estaba en paz por dentro. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te ves con tanto pánico? Golden Lion frunció el ceño y dijo algo. Índigo no explicó, solo le entregó el periódico en la mano a Golden Lion y comenzó a calmarse con calma. Poner comida. Ling no tenía interés en unirse a la diversión con el león dorado, así que corrió hacia Uta para ver qué postres habría hoy. Golden Lion tomó el periódico y comenzó a leerlo. Las palabras cuatro emperadores en la portada llamaron su atención profundamente. Frunciendo el ceño, miró hacia abajo. La era de los emperadores del mar ha marcado el comienzo de un nuevo capítulo. Los cuatro emperadores gobiernan el mar. Hay muchas tonterías a continuación y el león dorado está extrayendo información clave de ellas. Como no le había importado el estado del mar durante todo el año, no entendía la situación anterior en el mar. Solo ahora sé que el viejo con barba blanca y Ling Ling se llamaban emperadores del mar. Y, de hecho, Kaido, el interno que había estado siguiendo a Ling Ling antes, también tenía este título. Los tres gobernaron anteriormente la segunda mitad de Grand Line y fueron llamados los emperadores del mar. El tiempo parece haberlo olvidado. Como alguna vez fue un pirata legendario, ahora no está acostumbrado a ver estas cosas. Pero hoy, hay otra persona con el nombre de emperador del mar, a quienes Morgans llama colectivamente los cuatro emperadores. Y parecía haber oído ese nombre en alguna parte. Shanks, Shanks, el león dorado se puso a pensar, y luego con el gesto tranquilo de índigo, vio a Uta y de repente se dio cuenta. Hace seis años, la noche en que conoció a Ling Ki Uta, Golden Lion recordó que Uta había dicho que era una cantante del grupo pirata pelirrojo y la hija de Shanks. Shanks es el capitán de los piratas pelirrojos. Parece que al principio había una recompensa de más de dos mil millones, pero no esperaba que hoy se convirtiera en el emperador del mar. Todo esto es realmente impredecible. Pero el león dorado estaba un poco desconcertado. Arrojó el periódico y le preguntó a Índigo. ¿Hay algo por lo que valga la pena entrar en pánico? Al ver la mirada perpleja de su capitán, Índigo suspiró profundamente, el capitán realmente no lo hizo. No tengo ninguna conciencia en absoluto. Se llevó a su hija y no tenía miedo de que la otra parte llamara a su puerta, no sé lo que estaba pensando. Pero como Uta está aquí, hay algunas cosas que es inconveniente decir. A lo largo de los años, Uta y Link han sido criados por ellos. En sus corazones, no son diferentes de sus propios hijos. Naturalmente, no dirán nada que haga que Uta tenga malos pensamientos. Índigo todavía estaba preocupada por los sentimientos de Uta, y el león dorado lo miró y supo lo que estaba pensando. Oh, si realmente se preocupa por su hija, ¿por qué la abandonaría en herejía? Dijo el león dorado en tono desdeñoso, y luego continuó. Además, ahora ella no es hija de Shanks, Uta es mi hija. El viejo león dorado puede haber despertado algo de amor por los cachorros humanos. Durante tantos años, realmente ha criado a Uta como a su hija. El hermano índigo quería que Golden Lion prestara atención a la situación al hablar, pero Golden Lion sintió que no había nada que evitar hablar con sus hijos. Uta también escuchó lo que dijo el león dorado y no dijo nada. Simplemente se sentó en silencio junto a Link, mirándolo comer, sin querer pensar en nada. El león dorado seguía parloteando a un lado, diciendo que no había necesidad de preocuparse por Uta, que la protegerían y que mientras Uta hablara, todos saldrían a darle una lección a Shanks o algo así. Bueno, gracias, jefe Shiji, Uta sonrió y respondió al león dorado. No te preocupes, Shanks no puede encontrarlo. Si viene, le mostraré lo que significa un pirata legendario con una recompensa de más de 5.000 millones. El león dorado mostró sus músculos, pero era viejo. Su cuerpo se había deteriorado gravemente, pero aún así hacía feliz a Uta. Link a un lado parecía desconcertado mientras el león dorado seguía jugando con tesoros y trabajando duro para cocinar. Uta le dio unas palmaritas suaves y dijo algo idiota con una leve sonrisa. Se pudo ver que su estado de ánimo era mucho mejor. Los sentimientos de Uta hacia Shanks son muy complicados, con amor y odio. El amor paternal y el resentimiento por haber sido dejado atrás se entrelazaron, haciendo que Uta se volviera extremadamente irritable cuando volvió a ver el nombre de Shanks. Después de comer, Uta se fue. Al verla irse, Golden Lion se sintió un poco incómodo. Recuerdo que has estado dominando la destrucción interna de Armed Coloraki durante algún tiempo, ¿verdad? Calculó a Link y respondió. Ha pasado más de un año. El león dorado asintió hasta que la figura de Uta desapareció. Le dijo solemnemente a Link. Te enseñaré cómo ser cruel. Cuando llegue el momento, si tienes este movimiento, golpearé fuerte a Shanks en la cara. El león dorado, cuya fuerza había disminuido, sabía que él. Probablemente no podría hacerlo él mismo. Shanks, conocido como los Cuatro Emperadores, no sabe lo fuerte que es, pero si puede ser tan famoso como Barba Blanca y otros, no habrá mucha diferencia en fuerza. Ahora, si quiere ayudar a Uta a desahogar su ira, solo puede controlar docenas de islas y aplastarlas en la cara de Shanks. Para una persona fuerte a de nivel, esto no es nada en absoluto. Por tanto, el león de oro solo puede contar con Link. Una vez te enseñé el enredo del color armado. ¿Sabes por qué me emocioné tanto cuando te vi usando el color del Señor Supremo? Porque el color del Señor Supremo también se puede enredar. Y es más fuerte, varias veces más fuerte. Fin de este capítulo. Capítulo 21 El verdadero mundo falso creado por el canto. Es inútil decir más. Aún tienes que experimentarlo tú mismo para recordarlo profundamente. Los ojos del león dorado de repente se iluminaron rojos y el aura dominante envolvió su puño, derribando a Link de un solo golpe. Aunque el león dorado no dio ninguna advertencia, Link pudo ver claramente que el golpe no lo golpeó en absoluto. Obviamente todavía estaba a cierta distancia de golpearlo, pero fue lanzado directamente desde el aire. Is, Link cayó al suelo, se frotó los brazos y respiró hondo. No me digas, duele mucho. Después de frotarlo dos veces, se puso de pie y dijo con cierta insatisfacción. Es demasiado rápido. No dijiste nada de antemano. Vuelve. Después de eso, adoptó una postura. Está bien, el león dorado sonrió. Aunque no usó todas sus fuerzas en este momento, todavía se sentía incómodo después de recibir este golpe. Pero al observar la apariencia de Link, el león dorado continuó envolviendo al Overlord C, agitando su puño hacia Link, mientras contaba algunos detalles sobre el Overlord C. Originalmente, el león dorado no planeaba pedirle a Link que se enredara con el Overlord Color tan pronto, y Link acababa de aprender a armar el color internal Destruction no hace mucho. Aunque fue en parte por Uta, pensé que le enseñaría tarde o temprano, así que enseñarlo antes ahora me ahorraría preocupaciones. El león de oro es quien mejor conoce su situación. En unos años, es posible que ni siquiera pueda utilizar su apariencia de señor supremo. En el palacio, Gordon colgó el micrófono en un rincón secreto y dejó escapar un suspiro de alivio. La persona que llamó hace un momento fue Shanks. A lo largo de los años, Gordon se ha mantenido en contacto con Shanks. Después de todo, Uta llegó a los esquí pirates por sus razones, y Gordon no podía permanecer en silencio ante Shanks. Antes de la comunicación, a Gordon le preocupaba que Shanks acudiera a él impulsivamente, pero Shanks estaba más tranquilo de lo que pensaba. Solo preguntando cómo le estaba yendo a Uta aquí, Gordon le contó la situación de Uta. Después de recibir la información de que Uta la estaba pasando bien, Shanks sonrió y dijo que se comunicaría con ella la próxima vez y que no tenía intención de venir. Luego, durante tantos años, Gordon se mantuvo en contacto con Shanks de forma intermitente. Esto no es traición, esto no es traición, es solo un padre que quiere saber información sobre su hija. Gordon lo dijo dos veces mentalmente antes de poner el micrófono en sus brazos. Para ser justos, Golden Leon fue muy amable con él. Aunque solo compartió cierta información sobre Uta, siempre se sintió como un traidor y se sentía muy incómodo siendo reservado. El León Dorado hizo una pausa en su enseñanza a Link y le preguntó cómo se sentía acerca del enredo de Overlord Color. Por supuesto, definitivamente no se debe a que Overlord Color Coil lo haya debilitado un poco en fuerza física y temporalmente no pueda usar Overlord Color Coil. Link yacía en el suelo con las piernas cruzadas. Casi no sentía dolor en su cuerpo, pero no le prestó mucha atención. Se había acostumbrado a esta sensación en heresía hace seis años. Sosteniendo su barbilla, pensó por un momento y respondió. ¿Aumentó la distancia de ataque y duplicó el poder de ataque? Esta terminología orientada al juego sorprendió a Golden Leon. El significado fue fácil de entender y lo entendió de inmediato. La descripción es bastante apropiada, se rió dos veces. Era la primera vez que Golden Leon escuchaba una explicación tan interesante. Está bien, terminemos la práctica de hoy. La carga impuesta sobre el cuerpo por el enredo lujurioso del Señor Supremo excedió la imaginación del León Dorado. Inesperadamente, las habilidades que solía ser fáciles de hacer ahora harían que mi cuerpo no pudiera soportarlas incluso después de usarlas varias veces. Se está haciendo tarde y, aunque todavía no es el final del día, no es demasiado temprano. El León Dorado y Link caminaron lentamente de regreso a casa. Mientras caminaban, el León Dorado habló sobre su experiencia, haciendo que la impresión de Link fuera más profunda. Golden Leon todavía se toma muy en serio la enseñanza de sus discípulos. Esa noche, Utara llevó a Link a la azotea para volver a mirar las estrellas. Básicamente, cada vez que Utara estaba de mal humor, Link lo seguía y no sabía cuándo había adquirido el hábito. Con el viento frío soplando y mirando el cielo nocturno, Link se quedó dormido lentamente y luego se quedó dormido. Tarareó suavemente al oído de Link, miró a Link, lo abrazó y cerró los ojos para dormir. Al abrir los ojos, Link apareció en un barco desconocido. No había nadie en el barco, rodeado por el vasto mar. Las profundidades del mar estaban cubiertas por una niebla interminable y el mar estaba lleno de un silencio sepulcral. El barco estaba solo de navegar. ¿Viajó en el tiempo otra vez? Esta idea vino a la mente de Link por primera vez. Antes de que pudiera entender lo que significaba esta frase, la voz de Utara llegó detrás de él. ¿Cómo está este barco? Mirando hacia atrás, vi a Utara apoyado en el mástil, mirando a su alrededor con una mirada nostálgica en su rostro. ¿Barco? Está bien. Mirando a su alrededor, Link no sabía mucho sobre cómo evaluar un barco y no podía decir si era bueno o malo. Utara se rió entre dientes y volvió a decir tonto. Este es el barco de Shanks. Viví en este barco desde que era un niño antes de ir a herejía. Este barco fue toda la infancia de Utara. La figura de correr en el barco cuando era joven seguía apareciendo en los ojos de Utara. ¿El barco de Shanks? ¿Dónde están los demás? El jefe Shihime enseñó un nuevo movimiento hoy. Déjame desahogar tu ira por ti. Aunque todavía no entiendo algunas cosas, lo aprenderé pronto. Parecía todavía confundido acerca de la situación. Link, Uta volvió a sonreír, sintiéndose mucho mejor. Shanks no estará aquí, y este no es el mundo real. No mucho después de que Uta desarrollara esta habilidad, Link tuvo la suerte de ser la primera persona en experimentarla. ¿No es el mundo real? Link estaba desconcertado y se pellizcó, le dolía. No estudio bien, así que no me mientas. ¿Cómo puede doler un mundo falso? ¿Qué es esto si no es el mundo real? Uta dio dos pasos hacia adelante, pellizcó suavemente las mejillas de Link y las acercó a ambos lados. De repente, una sonrisa apareció en el rostro de Link. ¿Puedes pensar en esto como un mundo realmente falso? El paisaje en sus ojos cambió repentinamente. Desde este barco desconocido, saltó al lugar donde Link entrena todos los días en el mundo de las personas fuertes, no muy lejos. Observa las hileras de puertas Tori erigidas frente al palacio del león dorado. A excepción de Uta, que todavía le pellizcaba la mejilla, todo en sus ojos cambió instantáneamente. Este es el mundo que creé con mi canto, real pero falso. De repente, se lanzaron fuegos artificiales en el cielo distante, peces de aspecto extraño nadaban en el cielo y filas de personitas que parecían juguetes tocaban instrumentos musicales. Con una sonrisa en su rostro. Es solo que estos juguetes no son bonitos, por eso las sonrisas también son muy raras. Soy como el creador en este mundo del canto, capaz de controlarlo todo. Mientras decía esto, Uta no pudo evitar bostezar y la somnolencia comenzó a surgir. Uta tiene una nueva comprensión de esta habilidad. Desde el comienzo de la creación de este mundo, seguirá acumulando somnolencia. A medida que aumente el número de personas atraídas por el mundo de la música y aumente la intensidad individual, su somnolencia se multiplicará. Tengo mucho sueño, las manos que sostenían a Link no pudieron evitar bajarlo y abrazarlo. Uta cerró lentamente los ojos. Pareces haberte vuelto más fuerte, después de decir esto débilmente, Uta ya no pudo aguantar más. Tan cansada, tan somnolienta, cuando Uta se quedó dormida, el mundo construido mediante el canto se derrumbó instantáneamente. Fin del capítulo Capítulo 22 El punto de partida de toda la escena frente a mí gradualmente se hizo añicos como vidrios rotos y desapareció. La oscuridad infinita se acercó a Link y Uta poco a poco, y finalmente fueron abrumados por la oscuridad. Link abrió los ojos y regresó al techo, mirando las estrellas titilantes en el cielo y a Uta que estaba completamente dormida en sus brazos. Link sintió que podría haber abandonado el mundo que Uta creó con su canto. Recogió con cuidado a Uta, se fue de aquí y lo envió de regreso a su habitación. Después de ponerlo en la cama, Link quiso irse, pero Uta lo abrazó con fuerza y no mostró intención de soltarlo. Al ver esto, no tuvieron más remedio que dormir juntos en la cama individual. La fuerza de Link ha mejorado rápidamente bajo la dirección dedicada del León Dorado. Pero a medida que las secuelas de la pelea entre los dos se volvieron cada vez más fuertes, era definitivamente imposible pelear en el mundo de los fuertes, por lo que la ubicación de la pelea entre los dos cambió a Eregia. Aquí no hay vida y el lugar es lo suficientemente grande como para soportarlos a los dos. Gordon miraba en dirección a Eregia todos los días y suspiraba. Sin él, cada vez que el León Dorado y Link peleaban, Eregia se encogería visiblemente unas cuantas veces. Poco después, con la expresión de Gordon al borde de las lágrimas, Eregia desapareció. En el último golpe, no sé si fue Link o el corte del León Dorado que lo cortó por la mitad, pero ninguno de los bandos pudo resistir otra batalla, por lo que el León Dorado simplemente canceló su control sobre Regia, y los restos finales cayeron hacia el mar Cae. El país de Gordon desapareció. Aunque se sintió un poco incómodo, no era inaceptable. Su país desapareció hace mucho tiempo, pero ahora incluso el territorio ha desaparecido, lo que significa poco para él. Después de que Eregia desapareció, la ubicación de su batalla fue cambiada a la isla experimental No. 25. No. 24, No. 23, Esta vez fue el turno de Índigo de sentirse incómodo. Después de todo, era todo él. Sujeto experimental, Gordon lo consoló con la actitud de alguien que lo había experimentado, mientras sentía un sentimiento extraño en su corazón. Resulta que él no era el único que sufría. Al pensar esto, Gordon no pudo controlarse y se rió con crueldad. Día tras día, año tras año, finalmente, el León Dorado tomó una decisión y reunió a Link y a los demás. Link, deben haber pasado siete años desde que viniste a mi casa. El León Dorado sostenía un cigarro en la boca con cierta emoción. Han pasado siete años en un abrir y cerrar de ojos, y el niño de entonces se ha vuelto muy fuerte. Sí, no tengo ninguna impresión. Link nunca ha contado los días y no tiene un concepto profundo del tiempo. Índigo y Gordon se miraron, preguntándose qué significaba la repentina aparición del León Dorado. En los últimos siete años, te he enseñado todo menos las frutas del diablo. Has aprendido muy rápido. Tal vez fue porque su isla experimental no pudo resistir el desastre, o tal vez porque no pudo derrotar a Link y quería dar. Para salvar las apariencias, el León de Oro tomó una decisión. También deberías embarcarte en el camino para convertirte en el rey pirata. Link escuchó esto y ya sintió con una sonrisa. Oh. Jefe, el hermano. Índigo vaciló. A sus ojos, Link todavía era un niño y el mar era muy cruel. Lo más importante es que si Link se va, esa chica, Uta, definitivamente la seguirá, pero si Uta se va, su conjunto del banquete de fin de año no se convertirá en el solo de Gordon. Y ya no puedo escuchar el concierto de Uta. Esto hace que Índigo sea inaceptable. Qué tontería, nunca me arrepentiré de la decisión que tome. El León Dorado miró a Índigo y se tragó todo lo que quería decir. El barco ha sido preparado para ti. Es simplemente un galero normal. Cuando llegues a la capital de las Siete Aguas, ve allí y busca a un pescador llamado Tom. Es bueno construyendo barcos. El barco de Roger fue construido por la otra parte. La calidad absolutamente nada que decir. Después de explicar todo, el León Dorado anunció oficialmente que el entrenamiento de Link había terminado. Podía regresar y empacar sus cosas y podría embarcarse en un viaje para conquistar el mar mañana. Al ver a Link y Uta irse, Índigo se acercó al León Dorado y le dijo. Jefe, mire, Uta también se fue. Hay un músico menos en la isla. Deberíamos contratar a otro. Dijo que estaba empacando sus cosas, pero cuando Link regresó a la habitación, caminó y descubrió que no necesitaba traer nada. Estaba un poco confundido, así que fue a la puerta de al lado para buscar a Uta. Uta ya había empacado mucho y Link se acercó a echar un vistazo. Había una muda de ropa, algo de música y unos auriculares de repuesto. Aparte de la ropa, no existe un valor de referencia. Roto. Al ver a Link estropear las cosas que había empacado, Uta se acercó y lo abofeteó con enojo. No provoques problemas aquí, solo lo limpié. Empujando a Link afuera, Uta miró su habitación nuevamente para ver si había quedado algo. El León Dorado llegó, se sentó en el borde de la ventana, sacó un micrófono de sus brazos y se lo arrojó a Uta. Este es el error del teléfono que puede contactarme. Si tienes algo que no se puede resolver, solo contáctame. Link es tan inteligente que no es obvio. Puedo sentirme más cómoda si me sigues. Error del teléfono y dijo. Lo guardó en la caja de almacenamiento a un lado y dijo con una sonrisa. No se preocupe, jefe shiji, entonces lo molestaré. El León Dorado estaba feliz y se fue de aquí. Esperó deliberadamente a que Link se fuera antes de venir. De lo contrario, Link definitivamente tendría una larga conversación con él cuando escuchara esa frase inteligente y no obvia. Esa noche, Golden León celebró otra fiesta de despedida. Aunque todavía eran pocos, la comida estaba mucho más rica que antes. Link simplemente mantuvo la cabeza gacha y comenzó a comer, como la reencarnación de un fantasma hambriento. Desde que aprendió a regresar a la vida, Uta no le ha prohibido comer sin restricciones, siempre y cuando no parezca demasiado avergonzado al comer. Después de comer y beber lo suficiente, me di unas palmaritas en el vientre felizmente y sentí sueño. Sin embargo, la silla actual ya no le permite dormir en grupo. Solo puede apoyarse en la silla, cerrar los ojos y quedarse dormido lentamente. Cuando Uta despertó a Link, eran las únicas dos personas que quedaban en la mesa. Lo enviaron de regreso a la habitación medio dormido y luego continuó durmiendo. Temprano a la mañana siguiente, Golden León llevó a todos al borde de la isla. Había un barco estacionado allí. No era demasiado grande y tenía una cabeza de león rugiente tallada en la proa. La cabeza de león es bonita, pero no combina en absoluto con el barco. De todos modos, tenemos que cambiar de barco a la capital de las Siete Aguas, por lo que León Dorado no está muy bien preparado. Pero según su experiencia, no habría ningún problema con que este barco navegara hacia la ciudad de las Siete Aguas. Link miró hacia arriba y hacia abajo, pero siempre sintió que no se veía muy bien. Uta no le prestó mucha atención. Tenía la misma vista que el León Dorado. De todos modos, tendría que cambiar de barco cuando llegara el momento. Llegó, así que fue suficiente para poder lidiar con eso. Y este barco es perfecto para ellos. El barco es demasiado grande para ambos. ¿Por qué sigues aquí, chico? Mirando a Link que se mostraba reacio a subir al barco, el León Dorado estaba un poco impaciente y lo arrojó a bordo. Abajo está la montaña al revés, el punto de partida de todo. Ustedes dos pueden comenzar desde aquí. Después de un día de flotación, el León Dorado ha llevado al mundo de los fuertes a la cima de la montaña al revés. Puedes ver el infinito continente de Tierra Roja. Fin del capítulo. Capítulo 23. Sobre encontrarse con idiotas todo el tiempo. Sube a esta montaña y el mundo escuchará nuestra historia. Dijo con orgullo hace, que acababa de escalar la montaña al revés, y estaba a punto de decir. One piece, estoy seguro. En este momento, escuché a Deus a mi lado suspirar. Hace, este es efectivamente el Grand Line. Es la primera vez que veo que deja de llover y tengo que desembarcar. El bosque es muy grande y hay todo tipo de pájaros. ¿Bajar del barco? ¿Qué bajar del barco? Hace estaba confundido y no entendía lo que Deus quería decir, así que miró en la dirección que Deus señalaba, y varias otras personas también miraron juntas. Vi un barco aterrizando verticalmente en el cielo. De hecho, bajamos del barco. De hecho, es la gran ruta. Hace estaba bastante nervioso y todavía suspiraba en ese momento, pero los inteligentes miembros de la tripulación estaban listos para enfrentar el impacto de las olas en el momento en que vieron el barco. El lugar donde cayó el oponente estaba muy cerca de ellos, pero ya era demasiado tarde para irse en ese momento. Pero lo que ocurrió después sorprendió a otros. Obviamente el barco seguía descendiendo rápidamente, pero cuando estaba a punto de llegar al mar, de repente se detuvo y luego cayó al mar sin provocar demasiadas olas. ¿Dijiste que habría alguien ahí arriba? Preguntó Hace, tocándose la barbilla. Ni siquiera sé cómo llegó este barco al cielo, entonces, ¿cómo podría haber gente en él? Además, este barco es demasiado extraño, ¿cómo podría haber gente en él? Antes de que Deus terminara de hablar, pudo escuchar la risa de un hombre proveniente del barco de enfrente. Ja 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 ja, fue muy divertido, ¿qué tal si lo hacemos de nuevo? Fue Link quien se rió. Este barco fue el que arrojó el León Dorado. Afortunadamente, el León Dorado tenía la cabeza despejada y sabía que el barco no podría resistir el impacto, así que les echó una mano. Adiós, por favor perdóname. Uta acababa de escapar de la intensa sensación de ingravidez y no quería volver a experimentarla. ¿No es divertido? Déjame experimentarlo de nuevo con Loser Seater. Aunque el Loser Seater de Link parece tener algunos defectos, es inofensivo. Deja de decir tonterías. Secándose el sudor causado por el miedo en su frente, Uta miró su muñeca. Allí estaba el puntero de registro que le dio el León Dorado para guiarlos en la dirección de su progreso. Pero a esta vista, solo queda el brazalete de madera en la muñeca y el puntero de grabación ha desaparecido hace mucho tiempo. Uta luego recordó que cuando cayó hace un momento, le pareció escuchar el sonido de vidrios rotos. Mirando a su alrededor, vio los fragmentos del puntero del registro que ya no se podían unir. Uta no pudo aguantar más e inmediatamente tomó el teléfono y llamó a Golden Lion. Efectivamente, este viejo nunca fue confiable. En el error del teléfono, Uta regañó al León Dorado. El León Dorado se rió y dijo algunas palabras de disculpa y luego les pidió que encontraran una solución. También le pidió a Índigo que comprara un puntero de registro y ahora quiere regresar y dárselo. No se puede hacer nada. Sin escuchar las acusaciones de Uta contra el León Dorado, Link abrió la puerta y salió de la cubierta. En ese momento, el viento estaba en calma, el sol estaba perfecto y había un barco frente a ellos no muy lejos. Al estirarse, Link se sintió muy cómodo bajo la luz del sol. Hola, pecas, máscara, gemelos, shorty, hola. Link sonrió y saludó con la mano. Aze y los demás se miraron, confirmando que Link los estaba llamando. Aunque suena un poco incómodo. Puedes llamarme Aze. Los barcos de ambos lados no estaban muy separados, así que no había necesidad de gritar. Está bien, pecas, lo entiendo. Link todavía estaba sonriendo, pero eso hizo que Aze quisiera golpear a alguien. ¿Con quién estás hablando? Uta terminó de discutir con el León Dorado en ese momento, escuchó la voz del Link afuera y salió. Al ver a Aze y a los demás enfrente, inmediatamente dijo. Oye, ¿tienes algún puntero de récord adicional? Si tienes muchos, ¿puedes vendernos uno? Tomando la gran ruta, excepto seres especiales como el León Dorado, los punteros de récord. Era imprescindible, por lo que Uta quería preguntarle a la otra parte si tenía algo extra. Si no hay nada extra, solo podemos pedirle a Link que ayude a la otra parte a dejar su adicción. De todos modos, la otra parte enarbola la bandera pirata, por lo que Uta no tiene ninguna carga psicológica. ¿Qué es un puntero de récord? X2 hizo dos preguntas. La primera vino del Link a su lado, pero Uta lo había filtrado automáticamente. La segunda vino del capitán del otro lado, lo que confundió aún más a Uta. Al mirar los ojos perplejos de Uta, Aze se dio la vuelta y le preguntó a su compañero. ¿Qué es un puntero récord? Pero todos no pudieron responder a Aze excepto sus ojos confusos. Oye, conocimos a otro grupo de idiotas. Uta sacudió la cabeza con impotencia. Parece que desde que conocí a Link, siempre me he encontrado con idiotas. Lo mismo ocurre con el León de Oro, y también con estos tipos frente a mí. Afortunadamente, hay un faro no muy lejos. Uta solo puede esperar que haya alguien allí y que haya indicaciones de grabación adicionales. Sin prestar más atención a Aze y los demás, saludó a Link y comenzó a navegar hacia el faro no muy lejos. Aze y los demás se miraron y se siguieron. Después de fondear y bajar a tierra, el faro no estaba demasiado alto. Uta se acercó a tocar la puerta y preguntó si había alguien dentro. Pecas, tú también estás aquí, saludó Link, y Aze agitó la mano con impaciencia, te dije que mi nombre es Aze, no Freckles. Oh, lo sé, Aze era demasiado vago para hablar con Link. Ya no, así que se acercó y preguntó. ¿Cuál es el indicador récord del que estaba hablando hace un momento? No hay muchas noticias sobre Grand Line en el mar de China Oriental, y no habrá un gran pirata en este lugar. Después de todo, hubo un vicealmirante al que le gustaba volver a casa con frecuencia. La gente común puede vivir en el mar de China Oriental toda la vida, por lo que Aze sabe muy poco sobre Grand Line. Solo sabe que puede convertirse en el rey pirata rodeando Grand Line. Pero obviamente le preguntó a la persona equivocada. No lo sé, la respuesta de Link fue muy sincera. Realmente no sabía estas cosas. El león dorado lo conocía muy bien y no le dijo nada a Uta. ¿No lo sabes? ¿Quién es el capitán entre ustedes dos? Yo. Tú eres el capitán y no sabes cuál es el puntero del récord. ¿Tampoco? Aze se quedó sin palabras. Yo me quedé sin palabras y quería defenderme, pero no sentí que nada estuviera mal. Olvídalo, Aze, este tipo probablemente sea más o menos igual que tú. No hay necesidad de seguir preguntando. Deus se acercó para consolarlo, pero Aze no se sentía bien. ¿Qué quieres decir con que es similar a mí? Antes de que Aze pudiera refutar, la puerta del faro no muy lejos se abrió lentamente y un anciano salió, bostezando, frotándose los ojos y mirando a la gente que estaba afuera. ¿Qué clase de día hay tan ocupado temprano en la mañana? Uta estaba encantada de ver a alguien. Tío, ¿tienes manos de disco extra? Quiero comprar una. Grocas miró la muñeca de Uta y vio las manos de disco con solo la parte del brazalete. Inmediatamente entendió lo que estaba pasando. No te preocupes, tengo mucho aquí. Muchos jóvenes vienen aquí para explorar Grand Line sin ninguna preparación, pero eso me permite ganar algo de dinero para beber. Grocas es muy tolerante con los jóvenes educados. Regresé a la casa y saqué una caja grande. La abrí y descubrí que estaba dividida en siete cuadrículas. Había algunos punteros de registro en cada cuadrícula, pero los punteros apuntaban en diferentes direcciones. Fin del capítulo. Capítulo 24. ¿No son también bastante buenos los piratas de la estrella o la luna? Grocas palmeó la caja con satisfacción y dijo. A partir de aquí, hay un total de siete rutas para elegir. Es decir, llegaste temprano y los punteros para cada ruta están completos. Echa un vistazo. ¿Quieres me recomendaría una? ¿Una ruta relativamente segura? No, no importa qué ruta tomemos, estamos seguros de llegar hasta el final. Uta hizo un gesto con la mano, luego llamó a Link y le pidió que eligiera un puntero de registro. No muy lejos, Aze vio a Grocas tomándose un tiempo libre e inmediatamente se acercó. Viejo, ¿qué diablos es este indicador de récord? Aze estaba parado un poco lejos hace un momento, por lo que Aze no escuchó lo que dijeron Uta y los demás. Grocas miró a Aze, miró de arriba abajo y dijo. ¿Del mar de China Oriental? ¿Es obvio? Aze miró su ropa, un sombrero naranja, una camisa amarilla y pantalones cortos negros. ¿Este conjunto tiene un estilo dongai? No se trata de la ropa, es solo que cuando vienes aquí, no sabes que 8 de cada 10 tipos que registran punteros son del mar oriental de China. Estando aquí durante todo el año, las estadísticas de Grocas son bastante autorizadas. Ah, eso es todo, jaja. Aze se rió dos veces y no le importó. Al ver esto, Grocas también le explicó lentamente a Aze que era un servicio adicional de venta de punteros de discos. Estaba muy familiarizado con este proceso. Link, del otro lado, caminó hacia la caja, tomó una y le dijo a Uta. ¿Qué tal esto? Cualquiera está bien, solo haz tu elección. Uta le dio a Link el derecho de elegir. Está bien, eso es todo. Sosteniendo el puntero de registro, se acercó a Grocas y le dio una palmada en el hombro. Tío, necesitamos esto. Chenui, 100.000 bailes. Grocas miró hacia atrás para ver a qué cuadrícula de la caja le faltaban indicadores de registro, y de repente dijo. Chico, se puede decir que esta ruta es la más difícil. Uno para tomar. ¿Estás seguro de que no quieres cambiar? Aze también se interesó y miró a Link. Está bien, soy muy fuerte. Link se rió dos veces, sin mostrar intención de cambiar su decisión. Está bien, Grocas también se rió dos veces y luego recordó. Confía en el puntero del registro, sigue la dirección, no te preocupes, no te equivocarás. Uta le entregó el dinero y luego puso el puntero del registro. A la muñeca. Justo cuando estaba a punto de poner un pie en el mar con Link, de repente recordó lo que había olvidado antes. Se volvió hacia Grocas y le dijo. Tío, ¿tienes tela negra y pintura a la venta aquí? Un grupo pirata, sus nombres aún no se han decidido, la bandera pirata no se ha dibujado e incluso la tripulación es de solo dos personas. No es fácil comprar pintura en Upsi de Town Mountain, pero realmente la tengo. Al cruzar Upsi de Town Mountain, siempre hay algunos desafortunados, o el barco está dañado o la bandera pirata está rota. Así que aquí no solo tiene pintura, sino también algo de madera para reparar. Link y Uta se fueron con sus cosas. Aze y sus amigos formaron un círculo alrededor de la caja y expresaron sus opiniones. Aze también confiaba en su propia fuerza y no importaba qué ruta eligiera, así que lo decidió junto con sus amigos. En el barco sin nombre, Link observó a Uta extender la tela negra sobre el barco y no pudo evitar preguntar. ¿Por qué compraste estas cosas? Bandera pirata, no puede ser pirata sin siquiera tener una bandera pirata. Oh, por cierto, ni siquiera tenemos un nombre. Uta agitó su mano, indicándole a Link que no la molestara, mientras pensaba qué tipo de bandera pirata dibujar. ¿Pero el jefe Shiji no es también un pirata? ¿Nunca lo he visto con una bandera pirata? Solo sé que el nombre del grupo pirata del León Dorado es Flying Pirates, y Link no sabe mucho más después de permanecer allí durante tantos años. Jefe Shiji, Uta hizo una pausa de repente. Sin mencionar que no parecía haber visto cómo era la bandera pirata del grupo pirata. Vete, no perturbes mis pensamientos. Uta empujó a Link a un lado, pero Link no tardó mucho en volver, lo cual fue inútil. Mirando a Uta, que estaba sumida en sus pensamientos, Link de repente dijo. ¿Por qué no los llamamos piratas estelares? ¿No te gusta mirar las estrellas? Link intentó expresar su opinión y logró hacer reír a Uta. Ja ja ja, Star Pirates, qué nombre tan rústico. Aunque le gustó el punto de partida de Link, el nombre Star Pirates le dio ganas de reír. Pero parece un nombre que le darías. Secándose las lágrimas de la risa, Uta también tuvo algo de inspiración. Cogió el bolígrafo, lo llenó de pintura y empezó a dibujar sobre la tela negra. Como músico, tiene sentido que sepa dibujar, ¿verdad? No mucho después, Uta dibujó la bandera pirata. Al mirar el esqueleto rodeado de estrellas, Uta asintió con satisfacción. Llamemos los piratas estelares. Suena mucho mejor que tus piratas estelares. Link no estaba convencido y dijo con cierta insatisfacción. ¿Qué pasa con los piratas de la luna? ¿Qué pasa con los piratas del sol? E hizo una gran X. No suena bien, y si cambio mi nombre, ¿no habrá que volver a dibujar mi bandera pirata? Solo los piratas estelares. No la cambiaré. Pero creo que el nombre que elegí es bastante bueno. Link no quería admitirlo. Mi nombre es desagradable y todavía quiero defenderme. Hermano, creo que los piratas estelares suenan mejor. Una voz extraña sonó de repente detrás de Uta, haciendo que Uta saltara y se escondiera detrás de Link. ¿En serio? Creo que son todos iguales. Link estaba desconcertado. No importa cómo los escuchó, todos sonaban igual. Uta interrumpió apresuradamente su conversación y le preguntó a la persona que apareció de repente con una cara seria. ¿Quién eres? ¿Cómo subiste al barco? Aunque su tono era serio, se escondió cuidadosamente detrás de Link. Da miedo, pero es un poco... lindo. ¿No lo sabes? Ella apareció poco después de que subiéramos al barco. Link estaba un poco confundido. Pensó que Uta podía detectarlo. Después de todo, la respiración y el sonido repentinos eran muy obvios. Hermano, eres muy inteligente. La misteriosa mujer se rió entre dientes, pero dejó que Uta pateara a Link detrás de él. ¿Te das cuenta de que no me lo dijiste antes? Dijo Uta con los dientes apretados. Aunque ya no tenía miedo de estar detrás de Link, estaba realmente sorprendida en ese momento. Lo siento, lo siento. Link se rascó la cabeza y se disculpó. Luego, Uta miró en silencio a la persona detrás de Link. Medía aproximadamente 1,8 metros de altura y todo su cuerpo estaba envuelto en una túnica negra. Su rostro estaba cubierto por una gran capucha. Todo lo que se podía ver claramente eran algunos mechones de cabello blanco y la mitad inferior de su rostro con evidentes quemaduras. Fin del capítulo. Capítulo 25 El primer tripulante, una erudita que sabe un poco de todo. Pero aunque su cuerpo está cubierto por su bata, se puede ver que tiene una figura esbelta y no está hinchada. ¿Por qué viniste a nuestro barco? Aunque Link le dio una fuerte sensación de seguridad, Uta todavía miró al hombre con cierta cautela. Bueno, si tengo que decirlo, probablemente quiera unirme a tu grupo pirata. ¿Qué piensas? ¿Puedes aceptar mi solicitud? El hombre pensó por un momento y luego dijo. ¿Estás bromeando? Está bien, está bien. Link y Uta respondieron juntos, diciendo cosas diferentes. Uta se quedó atónita, luego abofeteó a Link y dijo con saña. Ni siquiera sabes quién es, así que la dejaste unirse a nosotros. Aunque Uta también quiere agregar algunos miembros de la tripulación, definitivamente no será así. Persona. Pero ella no mintió. Realmente quería unirse a nosotros. Link estaba un poco confundido y el hombre se rió entre dientes cuando vio su interacción. Ustedes dos tienen una muy buena relación. Uta la miró, resopló con frialdad y luego dijo. ¿Por qué quieres unirte a nosotros? ¿No hay un grupo de piratas a tu lado? Miró a lo lejos. Aze y los demás levantaron las cejas, esperando una explicación. Esto realmente la detuvo. Siguió comparando los dos lados y respondió. Quizás seas más agradable a la vista. El entrevistador Uta asintió. No estaba muy satisfecho con esta respuesta, pero sonó muy cómoda. Dime tu identidad, habilidades, etc. Lo diré primero. No te aceptaremos si tus habilidades son demasiado pobres. La razón principal es que es demasiado problemático para dos personas navegar en un barco y con ellas. Enlace aquí, Uta. No te preocupes por ningún peligro. Hablando de Link, estaba sentado en la barandilla y lo encontró muy interesante y lo miraba con gran interés. Puedes llamarme Olvía. Olvía se quitó lentamente la capucha, dejando al descubierto su rostro debajo. Su largo cabello blanco como la nieve estaba esparcido sobre sus hombros y sus ojos verdes eran claros y gentiles, pero lo más llamativo era su rostro. Había quemaduras muy obvias en más de la mitad de toda la cara, y la desfiguración era tan severa que no se podía distinguir su edad específica, y su apariencia daba un poco de miedo. Tu cara, Uta levantó la mano para taparse la boca. Antes solo había visto la mitad expuesta de su rostro, pero no esperaba que el rostro de Olvía estuviera tan quemado. Un accidente hace muchos años me convirtió en lo que soy ahora. Por eso no mostré mi verdadero rostro al principio, solo para no asustarte. Olvía volvió a ponerse la capucha y cubrió la mayor parte de su rostro. Después de estar desfigurada durante muchos años, Olvía ya había desviado la mirada y continuó en un tono gentil. En términos de habilidad, sé mucho. Soy una erudita. Por el contrario, mi habilidad de combate no es sobresaliente, dijo Uta. Un poco perdida, asintió y respondió. Está bien, Link es muy fuerte, no necesitas pelear. Olvía entendió que Uta básicamente había aceptado que ella se uniera a su grupo pirata, aunque la razón principal era por ella. Pero también se puede decir que esta es su ventaja. ¿En serio? Eso es genial. Si no entiendes o no quieres saber nada, puedes preguntarme y te lo contaré todo, Olvía sonrió feliz y le dijo a Uu. La torre ha adquirido algo de comprensión. Y Olvía está muy satisfecha. Cuando te llevas bien con una persona así, no tienes que preocuparte por ser traicionado. Efectivamente, su vista sigue siendo tan buena como siempre. Por favor, dame tu consejo en el futuro. Olivia sonrió suavemente. Pero esto enreda un poco a Uta. Aún no ha decidido si dejará que Olvía se una a ellos. No importa cómo lo pienses, un grupo pirata no debería necesitar eruditos, ¿verdad? Además, esta era la primera vez que se veían y ella no conocía muy bien a Olvía. Si no sintiera un poco de lástima por la otra persona en su corazón, Uta no dudaría. Uta está imitando a Shanks en el desarrollo del grupo pirata y quiere reclutar miembros poderosos para la tripulación. La Olvía frente a él obviamente no está calificada. Después de dudar por un momento, Uta cedió. Está bien, te daré más consejos en el futuro. Incluso si la fuerza no es suficiente, dado que la otra parte dice que es un erudito, su cerebro debería ser muy bueno, lo que puede compensar las deficiencias de Link. Este es el capitán de nuestro grupo pirata, un espadachín de doble espada. Soy el cantante de este barco. Puedes unirte, señaló Uta a Link que estaba viendo el programa y le dijo a Olvía. Preséntete brevemente. Es un honor. Mi nombre es Olvía. Soy una erudita que sabe un poco de todo. Olvía se inclinó levemente, pero aún así cooperó con Uta durante todo el proceso. Bienvenida, por cierto, Olvía, ¿puedes cocinar? Después de ver que Uta estaba de acuerdo, Link aplaudió e inmediatamente hizo la pregunta que más le preocupaba. Aunque Uta también tiene algunas habilidades culinarias, se limita a hacer pasteles. Esta sigue siendo la experiencia acumulada a lo largo de los años y el resto es difícil de describir. Sí, mucha gente ha dicho que la comida que cocino es deliciosa, Olvía se rió entre dientes dos veces. Le permitieron cocinar justo después de unirse al grupo pirata. ¿Debería el capitán confiar en ella o decir qué pasa con el nervioso? Oye. Wang Mao, vamos primero. Aze se paró en la cubierta en la distancia y saludó a Link. Acababa de tomar una decisión con sus amigos, y después de las simples instrucciones de culocas, después de comprender cómo usar el puntero de registro, partimos con nuestros socios. Oh, adiós, pecas. Link también se dio la vuelta y le estrechó la mano, se rió dos veces y luego le dijo a Olvía. Olvía, tengo hambre, hagamos algo de comer. Sin saberlo, se han retrasado aquí medio día. Está bien, capitán. Uta llegó a Olvía a la cocina y le pidió a Link que colgara la bandera pirata antes de irse. Algo tan simple no le molestó y completó la tarea en unos segundos. El mar estaba en calma. De pie en la cubierta, las orejas de Link se movieron y luego miró hacia lo profundo del mar. Hubo un sonido en el mar acercándose cada vez más, y sonaba como un tipo grande. Su barco se detuvo en la orilla del faro. La superficie del agua justo debajo de la cascada de Ups y de Down Mountain se hinchó de repente y una cosa enorme emergió de ella. Las olas hicieron que el casco del barco temblara continuamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Uta y Olvía salieron corriendo de la cocina y el pastel a medio terminar cayó al suelo debido al movimiento repentino. Apareció una gran ballena, señaló Link en dirección a la cascada y explicó con una sonrisa. Ya hay una enorme ballena como una colina, parada directamente frente al continente de Tierra Roja. ¿Una ballena tan grande es Neptuno? ¿Por qué parece tan normal? La mayoría de los gigantes del océano son Neptuno, pero todos los Neptuno tienen formas extrañas. Aunque la ballena frente a ti es muy grande, es muy normal. No hay nada parecido al aspecto que debería tener un tipo Neptuno. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.